Vengo a entrevistar a Patricia Maldonado, vamos a hacer una entrevista para la movida del festival, así que estoy esperando que salga. Oye, ¿cuándo te vamos a ir en pantalla? Lo mismo me pregunto yo. No sé, ¿qué sucede? ¿Esto es un piloto? ¿Haces parte del programa en el que está? No, esto es la movida del festival, la hicimos el año pasado, ahora la hacemos nuevamente con un equipo maravilloso, un trabajo que estoy haciendo junto a la Diana, con quien me llevo muy bien. Así que contento porque vamos a estar ahí en la movida del festival, para el festival de Viña en febrero. ¿Te cuentas de feliz en el 13? ¿Te gustaría salir ahora que estás en mega? ¿Te gustaría venirte acá al mega? No, estoy bien, o sea, tengo conversaciones pendientes, pero estoy bien, no estoy pensando en venirme a otro canal o nada por el estilo. Hice dos programas el año pasado, uno que se llama Expedición Chile en la montaña, y otro que se llamó Simplicemente Pizza, donde recorrimos el mundo buscando a los maestros pizzeros. Ahora tengo la movida del festival y de ahí en adelante hay que ver qué es lo que viene. ¡Ya, señores! ¡Bienvenidos! ¿Cómo sabéis, gente linda? ¡Bravo, Roberto! Con una energía impresionante, más contratos que nunca, porque tenemos de vuelta catapulidos en nuestro set. Siento que no te he dejado de ver, Cata. ¡Súbete al proyecto! Siento que no te he dejado de ver. ¿Qué genial es ver que Jean-Philippe se ve brillante, se ve radiante, Michael Roldán? ¡Venga, el burro! ¡No, perdón! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hemos conocido con Diana Boloco! ¿Por qué Miguel Carlos no se quedan juntos haciendo un programa para siempre, ellos dos? Porque Diana Boloco es dupla de Martín Cárcamo, y es una dupla que al canal le ha funcionado y la ha funcionado de manera perfecta. Por el verano, está bien. Martín tiene que estar en el franjeado de la mañana, no puede hacer el franjeado de la tarde también. James Bond dentro, Jean-Philippe. Con una movida del festival año 2016, que no fue del todo fácil, pero que terminaron con cifras bien exitosas. En varias ocasiones le ganaron incluso al programa satélite oficial del Festival de Viña del Mar, que era el programa de Francisca García Huidobro y Julio César Rodríguez. Por lo tanto, yo sé que el equipo quedó muy contento, le fue bien, caballo ganador repite, y ellos están haciendo todo lo que es estas entrevistas previas a distintas personas del mundo del espectáculo. Para ser dupla eterno, que ellos sean los que se manejan, a mí me parece que Martín con Diana ya han hecho un trabajo brillante y que no se lo tienen que invitar. ¿Te puedo corregir, mi querido Michael? Un beso grande para toda la gente en la casa. Correja lo que quiere, nos ponemos a pelear al tiro. ¿Podría ser que este año no sea una dupla eterna, sino que sea una trilogía de conductores? ¡Bienvenida, Catita Anita! ¡Adiós! 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 Interce de mi sueldo si tú sigues de panelista y conduces muy bien, pero me lo piensas para mí. ¡Adiós! ¡Ah, perfecto! No tengo ni un problema. Oye, lo que yo estaba bandejándole a la Ale Ale es que se especula en el ambiente del espectáculo, y yo sé que tú también manejas este rumor, de que podría integrarse a la conducción de la movida del festival el señor Francisco Saavedra. A mí me parece súper interesante, de hecho ya estuvo Francisco Saavedra el año pasado también en un rol que no era claro, de conductor, pero como le he ido también en la encuesta al Pancho, ¿por qué no ponerlo? A mí me parece bien. Pero ¿sabéis que yo quería corregirle otra cosa a Michael? ¡Ay, qué galgura para corregirlo! ¿Por qué Martín Cárcamo puede tener dos esposas y la señorita Diana Boloco no puede tener dos esposos? Porque Martín Cárcamo está en las mañanas con Tonka y en los estelares con Diana. ¿Por qué Diana no podría estar con Martín y en otra cosa, en otro programa, quizás franjeado en las tardes, por ponerte un ejemplo, algo que se me va ocurriendo. Por ejemplo, con Jean-Philippe Cretón, ¿por qué no? Oye, podría, pero en el fondo la pregunta fue planteada a la dupla, a ellos, solamente ser ellos. Y creo que Diana tiene más chispa con Martín Cárcamo. Yo a esa dupla me gusta mucho, me gusta más Martín con Diana que con Tonka. ¿Qué pasó? A mí también. Es que me gustaría, José, interrumpir a Michael, pero no quiere decir eso que no vaya a continuar. Por ejemplo, vamos a la Instagram de Jean-Philippe. A ver. Esta foto la subió hace seis días y me había llamado la atención, ¿ya? Con el premio Apes. ¿Cómo se cada está pasando, por favor? Hoy lo sé un día. Un día como hoy, hace dos años, gané un premio. Cuando estaba en Tierra Verdaderas, mejor conductor de primera conversación. Y ahí pone una frase que dice, ganaba premio yo. No sé qué piensan ustedes. Me dicen que el ruso sigue 30 y sigue 20. Es que, por Dios, qué heavy esto me permite adentrarme, mi querida voz en off, en un temazo, Osvaldo. Porque hay decisiones laborales en la vida que a veces uno toma y son erradas por la chupal, chupilla, chupalcalmono. A mí me pasó una vez que me equivoqué en tomar una determinación laboral y hasta el día de hoy me arrepiento. Oye, pero no vamos con la polémica de esa foto. Sí, pero quería hacer una pregunta nomás. Antes de eso, ¿pensaste que era una buena idea irte a ese lugar? O si te fuiste a algún lugar o esa decisión que tomaste. Yo en ese momento pensaba que era una buena idea. Pero todo mi entorno, mi marido, mi madre, mi padre, que son mis principales consejeros, me decían, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero eso es parte de... y fíjate... ¿Y por qué lo hiciste entonces? Por burra. Y tiene mucho que ver con la fotografía que subió Jean-Philippe. Esa fotografía de un premio quiere decir que eso es parte de la continuidad. Para ganarte premios, para obtener popularidad, en este caso un premio APEX o un copijo de oro, por poner un ejemplo, tienes que tener pantalla, tienes que tener una regularidad dentro de eso. Tienes que la gente identificarse contigo al verte en pantalla o al quererte. Si al fin y al cabo los premios son el cariño. En el caso de APEX era un premio de periodista, pero en el caso, por ejemplo, del copijo de oro, es un premio que necesita que esté en pantalla y que la gente esté viéndote continuamente. Me parece que ese es nuevamente un coscacho para el canal, ¿no? Para decir, luego yo ganaba premios, antes la gente me miraba, antes la gente me premiaba. Bueno, es justamente lo que quería señalar Michael Roldán. Voy al tiro contigo, Roberto. Que dice, Michael, no nos vamos a detener en la polémica. Yo ganaba premios. ¿Qué sientes tú que quiso transmitir con ellos? Lo que pasa es que Maya lo que transmitió se empezó a agarrar con los seguidores. En particular, a raíz de esta foto, hay un seguidor que le escribe, de hecho, y acá tengo el pantallazo, le escribe, le dice, antes te dedicabas más a la TV y menos a la música. Antes eras un conductor estelar, ahora un músico que come pizza. Cosas que pasan. Y ese comentario es bastante desagradable porque además lo están impuneando todo el rato como diciendo, ahora solo te dedicas a comer pizza, hacer ese programa. Además que es como si fuera tan terrible ser músico comer pizza. Y que además el programa de pizza era bastante bueno. Si yo ganó lo de Jean-Philippe haciendo eso, me ganó todo. Además, May, tiene ese programa que tú señalas que estaba por todo el mundo comiendo pizza. Bueno, lo pasaba mejor que... Cualquiera de nosotros. No, no quería decir, pero lo pasaba bastante bien. Y él efectivamente le empieza a responder y ahí se empieza a generar un tremendo debate. Y hay un momento donde Jean-Philippe ya, un poco molesto, con justa razón, dice, ¿Sabéis por qué respondo? Porque hay que empezar a cortarle las alas a estos hueones que se dedican a tirar caca a diestra y siniestra y que se dedican a contaminar a todo el mundo porque en el fondo, él claro, quiere estar en la cancha, quiere estar jugando como lo ha dicho, pero también le gusta hacer música. Jean-Philippe es muy feliz haciendo música. Él ensaya muy cerca de donde yo vivo y me lo encontró en más de alguna ocasión saliendo de los ensayos y el tipo se ve fascinado. Quiere estar, porque no quiere que le regalen el sueldo del canal, sin duda. Pero Jean-Philippe podría vivir solo de música. ¿O vive cerca de todo el mundo? ¿Dónde vivís, Michael? ¡No! ¡Es la cristania! No, pero ¿dónde vive? ¿Dónde vive, Michael? Hay un montón de sacancias. Pero es lo mismo que le sirvan todas las micros, ¿ah? Oye, tenemos acuario. ¡Oiga! Sí, dice, a ver si ya está acuario. Dice, merece más, arroba, jp, cretino, como un leite. Le hago una pizza, un cake, le soplo la sopa, le hago un aseo. Bueno, a Jean-Philippe le hago todo eso, creo, y mucho más. Me parece súper mala onda el comentario de esas personas, como... Ya llega a ser como hiriente, como que busca esto. O sea, lo hemos dicho muchas veces que hay alto control, que buscan en que el rostro como que... Se pique. Se pique, le conteste y ojalá se ha nombrado porque logró su objetivo finalmente, que era esto. Estamos hablando de esta persona, estamos hablando de su comentario y en este momento está diciendo, miren amigos, estoy en la tele. Creo que por eso lo hacen. Vamos por parte. A mí también me gusta mucho Pancho Saavedra, pero siento que ponerle a Pancho Saavedra a Jean-Philippe es tirarle otro como... Mala onda de Marta y el canal, como es decirle, no, no estamos confiando ese porcento de ti. Si el año pasado hizo una tremenda dupla con Diana Boloco, ¿por qué van a poner a un segundo animador? Pero si es Pancho Saavedra el que lo está exigiendo o su representante, con los buenos números... Yo no sé por qué lo digo, porque lamentablemente para Jean-Philippe hoy día, para Eduardo Fuentes, que son los que están sin pantalla, los que tuvieron las mayores posiciones en este ranking de rostros, fueron los rostros del 13, a propósito de Martín Cárcamo, Pancho Saavedra, yo no sé qué lugar que hoy Jean-Philippe... El tío Emilio... El tío Emilio... El tío Fuega del tóctel. Que este Jean-Philippe no estaba dentro del tóctel, entonces, ¿por qué no lo respaldáis? ¿Por qué se hizo un buen trabajo con Diana Boloco? ¿Por qué no lo dejáis los dos sin tener nada en contra de Pancho Saavedra? Que a mí me encanta, por favor, no quiero después escuchar la risa... Tenés un buen mensaje, muy buen análisis, tenemos a Flor, Flor, Catita... Florcita dice lo siguiente, es tan niño, es tan inteligente, que ganas de verlo más seguido en la TV, Jean-Philippe... Totalmente, aquí yo pienso algo, yo creo que todos estos chiquillos tienen como contrato vigente y como que no tienen mucha parrilla donde mostrarlo, entonces como que tienen que meterlo en algún lugar para justificar las lucas que están invirtiendo en ellos, digo... Pero yo supe por aquí, por allá, que en Canal 13 Cables, que llevo ahí un proyecto y llevo ahí oficiado, te dan el espacio al aire. Sí, no te lo digo yo, si yo te salí cuanto a ti. Pero la plata que ganas, o sea, tenés que tener una productora, una infraestructura, armada, eso... No es tan fácil como que... No con ese tipo de selfie. Claro, o sea, yo conozco varias personas que trabajan en el Canal 13 Cables, entonces tampoco es tan sencillo y no es mucha la lucas tampoco que hay dando vuelta. Ojo con eso. La publicidad está... Claro, ¿cachai? Entonces hay que tener ojo con eso. Pero, ¿sabéis qué? Yo tengo la impresión... A mí me da un poco el ata esto, ¿ah? Porque siento que Canal 13 tiene mucho rostro masculino como... ¿Dando vuelta? En la banca. Claro. Y eso no sé si le hace bien a la industria. Creo que lo hace... No sé si lo hicieron en algún momento como para dejar a los demás canales sin esos rostros. Como que no me gusta, no me parece... No es bueno ni para las personas que se van, ¿cachai? Ni para nosotros los televidentes que... Ahí tenemos a dos ejemplos que se llevaron de acá a la red, digámoslo claramente. Eduardo Fuente y a Jan Filipe Petón sin proyectos concretos. Pero Eduardo ya quedó liderado. Sí, pero se los llevaron. En su momento se los llevaron sin proyectos concretos y los dejaron, entre comillas, congelados. Ahora, a Eduardo Fuente le dieron hartas posibilidades. Yo no lo voy a negar. Pero a Jan Filipe el proyecto que él se fue a hacer no se lo dieron nunca. Tampoco pudo probar si es que era bueno o no haciéndolo. A diferencia de Eduardo Fuente es que sí, le dieron un montón de proyectos y posibilidades, digamos. ¿Cachai? Sí. Diga. ¿Ustedes se acuerdan de Jan Filipe y la Diana en la movida? Yo sé que partimos de... Jan Filipe Petón. Jan Filipe Petón. Jan Filipe Petón. Ay, Jan Filipe Petón. Aquí con nosotros tenemos una relación, digamos, bastante cercana, digamos. Hasta encima, digamos, cuando está el soltero, digamos. ¡Cállate! Ya, pero la química que tiene con Diana y sobre todo en la movida que, hasta donde yo recuerdo, parece que le ganó a Chimevisión, a quien le viene a un par de veces. ¿Se acuerdan de esa polémica? Partieron muy peleados ellos, peleando los números, pero después, no sé en el general, pero en varios capítulos la movida logró estronar, y lo decía al principio, al programa oficial, al programa satélite oficial del Festival de Viña del Mar. Yo les quiero recordar la polémica entre Pancho Saavedra y Jan Filipe Petón. Esta polémica que no es menor, ¿se acuerdan que este año...? No, no me digáis, no me digáis que hay una cuestión ahí que no se resuelta y que si llegan a estar al aire hay un conflicto, no me digáis. Hay algo que nunca se entendió mucho y claramente no tiene una resolución muy clara. ¿Se acuerdan que este año, efectivamente, cuando Martín... Perdón, el 2016, cuando Martín Cárcamo se va de vacaciones, todo el mundo decía, ya mira, vamos a poner a Jan Filipe, pero terminó siendo Jan Filipe y Pancho Saavedra los dos los que reemplazan a Martín Cárcamo. ¿Y ahora quién va a reemplazar? Y en su momento, en su momento, una de las teorías que se manejaba era que efectivamente los panelistas que selló el equipo matinal quería optar por un Pancho Saavedra que estaba subiendo los bonos, pero el canal habría puesto a Jan Filipe. Y deciden, Salomón, únicamente dejar a los dos reemplazando a Martín Cárcamo. Y ahí en la prensa, que ahora estaba buscando, se habló harto de, no sé si de mala onda, pero sí que era como una figura rara y eso mismo ayer le generaba una cierta cosita en la guata que se podría repetir, Roberto, ahora en la movie del festival, si están los dos con dios. Y perdón, y ahora Martín Cárcamo también se va de vacaciones. Si dijo ayer que se iba a Chiloé a buscar a La Polola, a disfrutar del paisaje del sur de nuestro país, entonces, ¿quién va a ser el reemplazante? Ojalá que quieran todos. No creo que haya una mala onda entre Jan Filipe y Pancho Saavedra, conociendo a los dos, mucho más a Jan Filipe, no creo que haya una mala onda. Se entiende también que quizás el equipo del bienvenido prefería a Pancho Saavedra, no sé quién lo habrá puesto, porque también trabajó ahí. No, porque además fue panelita en su inicio. Pero te digo algo, yo creo que en la tele, Roberto, disculpa que te interrumpa cortito, hace falta como más generosidad. Si tú estás en alza, Cachési, te estás viendo increíble como es lo que pasó con Pancho. Porque hay que ser honestos, la encuesta del weekend es una encuesta que tiene que ver con el tipo de programa que hace, el tipo de canal que está, el tipo de horario que está, el tipo de contenido que entrega. ¿Debería él quizás a lo mejor ceder un espacio y compartir la conversación y la conducción? Es que eso es, o sea, hay que ver, lo que decía Jan Filipe, lo decía, el año pasado Jan Filipe fue el top de los top, hoy día no está dentro de los top, entonces esto sube, baja, esto sube, baja. Y bien cortito, acuérdense que también para las elecciones, Jan Filipe hizo el programa con Diana Boló, entonces, ¿para qué experimentar algo nuevo si esa dupla funciona? Solo quiero decir que es difícil, o por lo menos está difícil que efectivamente eso sea así, porque no puedo mostrarlo, pero me llegaron, un amigo me mandó unas fotos del calendario del año 2017 que Canal 13 entregó a sus trabajadores, y en esa fotografía, en febrero, sale la movida. Ya tiene, o sea, tiene proyecto, tiene fotografía principal, en fin. ¿Y no aparece Pancho? No aparece Pancho, son efectivamente Jan Filipe y Diana, la dupla que aparece en esto. Ellos son como los informables y a lo mejor Pancho... Es igual que el año pasado, Pancho era un panelista más, como mucho más coral seguramente, porque la movida en un programa muy largo y tiene hartos panelistas, pero a lo que voy es que salen los rostros principales de Canal 13, ahí sí están Pancho y Jan Filipe y Diana y Martín. Y algunos grandes invitados que sé que van a tener muy pronto en los capítulos de la movida. Oye, pero desearles de alguna forma éxito, yo creo que es lo que se merece, y que la música sea ese bálsamo que endulce la vida de Jan Filipe con alegría, porque cuando uno quiere lograr un propósito, él lo va a conseguir. Tiempo, paciencia, a veces una mala decisión, toma un tiempo arreglarse, pero siempre llegamos a buen puerto. Más que en Roldán. Que usted lo dice. Perdón, Corrina, no te escuché. Echemos a colaborar con tu serie porque ellos recogen un extracto o extracto de una nueva mañana de cooperativa que voy a empezar a buscar en este minuto. Fue el día de ayer. Mientras usted lee lo que está en pantalla, por favor. Fue el día de ayer, bueno, venía justamente escuchando a Cecilia Rodarete con Nathalie Miclú hablando de Sigo Vigente o Todavía Estoy Vigente, un nuevo espectáculo de comedia que Nathalie está preparando para exhibir en Santiago y también en regiones, y habló exactamente acerca de esto, ¿no? Del diuna a menos, de la vulneración de los derechos de las mujeres y de este agarrón en plena calle. Algo muy similar a lo que le pasó en alguna etapa a Nathalie Chilet en el Paseo Humada, donde ella comentaba que incluso le habían ligado a levantar el vestido de esta metida de mano que le hace una persona en la calle. Y agarrón a los 13 años. Tenía 13 años Nathalie Miclú, lo dice, glamorada, me dice, el traumático agarrón en plena calle a Nathalie Miclú. Y ella lo cuenta y dice, estaban hablando, como tú bien dices, de la violencia. Esto a Cecilia le pregunta en algún momento y me dice, ¿tú has sufrido algún tipo de discriminación o de violencia verbal, psicológica, laboral? Y en ese contexto se estaba desarrollando la conversación y ella dice, ¿sabes qué? A mí me agarraron el poto la primera vez a los 13 años y casi me quise morir. Para mí eso es violencia y no pasó ni en el ámbito de pareja, ni en el ámbito laboral. Yo iba caminando en la calle con pantalón. Entonces es mucho más amplio que pareja o laboral la violencia. La mujer está expuesta a violencia saliendo de acá de la radio y eso es real. Estas son las declaraciones de ella justamente de una experiencia que vivía a los 13 años donde ella dice, me quería morir. Y ojo, que no es menor, no es menor y ella dice, además, para todos los, esto lo estoy interpretando yo, para todos los tontitos que dicen que porque la mujer anda con falda le podían pegar el agarrón, ya pues yo andaba con pantalones, dice ella. Yo estaba con pantalones, 13 años y pegan el agarrón. O sea, las mujeres están expuestas a todo eso, todo el día, a toda hora. Pero hay algo que es clave. Yo recuerdo a Ale, Catita, no sé, en los 80 cuando nosotras, o no sé, por principio de los 80 cuando íbamos en micro al colegio, era demasiado común que a uno en las micro amarillas le pegaran un agarrón, como que la mamá a uno la distraba. Yo me acuerdo, mi vieja siempre me decía, te sientas adelante, trata de buscar a una persona mayor al lado, nunca vayas a parar al final. Como que había una estrategia para poder manejar el transporte público desde esa época. Y también, o sea, me acuerdo también que mi mamá me decía, por favor, no ocupéis shorts y te vayas a subir una micro, por favor. O sea, mi mamá también tenía ese discurso un poco machista, cuidándome porque sabía que los viejos verdes me podían hacer algo, ¿cachai? Y claro, yo peleaba con ella, y decía, ¿por qué no puedo ponerme la falda corta? Pero claro, desgraciadamente es así. Pero ¿por qué uno se tiene que privar de ser como quiere ser? Porque un viejo de cresta te quiere agarrar el... Es ese. ¿Qué viejo, un joven, una persona que tiene familia, no es cierto, que está casado, que tiene hijos, y le da exactamente lo mismo? O sea, yo, lo hemos conversado en otras ocasiones, yo me acuerdo que a mí me leccionaban de cierta manera para... ¿Y qué pasa si el tipo empieza así? A masturbarse con tu hombro. Hay que apuntarse. Yo tenía una tía que me dijo, mira, tú haces lo siguiente, no sé qué, esperas no sé qué, y ¡pa! le mandáis el golpe. O había niñas que la mamá la mandaba sencillamente con un alfiler, para hacer exactamente cuando el gallo se acercara, ¡pa! ¿Cachai? Porque pasaba, ya viste paciencia de todo el mundo, y a nadie le extrañaba, yo no puedo entender eso realmente. Era como algo con lo que teníamos que convivir todas las niñas. Y las niñas siguen lidiando con eso, esto no se ha acabado, esto sigue sucediendo y siguen lidiando con lo mismo. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, tener una ley de acoso callejero, efectivamente, y muchas cosas más. Pero ¿sabes qué? Realmente nosotras somos las que tenemos que cambiar la mentalidad, porque nosotros no tenemos que enseñarles a nuestras hijas a cuidarse. Tenemos que enseñarles que el respeto debería existir siempre. Los hombres no... Es como lo que pasó el otro día con el ex comandante jefe de la Armada, Arancibia, que dijo que por eso él no quería que entraran mujeres a la Armada. Y hay gente que todavía... Para que no sean tapeadas. Claro, hay gente que todavía cree que eso es lo que está bien, que las mujeres dejen de entrar a ciertos espacios, dejen de usar cierto tipo de ropa. Que se separen hombres de mujeres de los metros. Como si los hombres fueran unos enfermos que son incapaces de controlar su impulso. Son testimonios como el de Nathalie en radios tan importantes como es la radio cooperativa. Hacen que este tipo de cosas, Osvaldo, se visibilicen y que de alguna manera podamos poner el tema en el tapete acá, en un programa de farándula, y podamos contar nuestras experiencias y dar de alguna manera alguna aliciente a la gente que está viviendo lo mismo en sus casas, ¿o no? Sí, es complicado porque este tema no va a terminar. Lo que sí tiene que terminar es de que esto no sea normal, de que esto no sea así, me ha pasado un montón de veces, o que sí, me han mandado un montón de veces fotos. Todo está ligado, ¿no? Me parece que está bien, está bien que esto se converse, que se hable, que se pierda la vergüenza, porque muchas mujeres sienten vergüenza en el momento que hacen esto y no hacen ni una denuncia, no dicen nada, ni siquiera le comentan a ningún cercano, probablemente a su pareja, porque se va a enojar. Entonces, aquí hay que tener un discurso de normalización frente a esto que es un delito. Hay que pensarlo ya como un delito. Si bien no está estipulado dentro de la ley, ya es un delito y debiese serlo, ¿no? El acoso callequero debiese ser un delito. Entonces, empecemos a normalizar eso como si fuese un delito y entender un poco de que la persona que lo hace merece una pena, por lo menos merece pasar una vergüenza. Así como lo exponen las redes sociales, eso yo creo que es lo que más se debería usar en este momento, ¿no? Y lo que usa mucha gente. La persona que me tocó es esta, yo lo grabo. Y que por lo menos sus antecedentes queden manchados en el caso en que esto siga como un proceso... La funa social, que a veces es más poderosa incluso que la funa que se da en el Poder Judicial. Chiquillos, tenemos un mensaje. Vamos a revisar, Michael, está Francesca Bustamante. Mira, la Francesca nos dice, el metro también pasa y peor. Hombres intentando acercarse a ti, aprovechándose de que va lleno. Esa es la realidad, es una triste realidad que les pasa a todas. Pasa a las chiquillas que están en la tele, a las chiquillas que no son de la tele, a las niñas a los 13 años. Imagínate, Natalia dice a los 13 años, lamentablemente estoy seguro, podría poner mi mano en el fuego, que hay muchas niñas de 13 años que esta semana ya lo vivieron. Ya vivieron el tema del agarrón. Porque pasa, lamentablemente. Y cómo se hace, cómo se cambia cuando los hombres ingresemos a esa lucha, cuando los hombres entendamos que, lo que hablábamos en la mañana, que el feminismo beneficia a las mujeres, pero también nos beneficia a nosotros. De que no es una lucha apartada de las mujeres. De que ni una menos no es una marcha que solamente tienen que hacer las mujeres. Es una marcha que tiene que ser con los hombres. Nosotros nos tenemos que involucrar. Pero te digo algo, Michael, hay un sin sentido tremendo. Hace poquito me tocó aconsejar a una linda seguidora de las redes sociales que tengo en un caso en que ella la habían acosado en su trabajo, una cabra joven. Yo le dije, anda a denunciar a ese jefe, lleva todo hasta las últimas consecuencias. Entabló con la Comisión, con la Corporación de Asistencia Judicial, un proceso para denunciar a este personaje. Ya. Se fue de ese trabajo y ha querido postular a otro trabajo, digamos, de la índole de lo que ella tenía y le han preguntado, bueno, ¿tiene algún proceso judicial en curso? ¿Algún proceso con alguien? ¿Ha entabado alguna demanda? Le preguntan en los antecedentes al momento de ingresar a ese trabajo. Y ella en algunas ocasiones ha dicho la verdad, ha dicho que sí, y ha quedado fuera de los procesos de trabajo por estar con ese asunto legal pendiente con esta persona que la acosó. Entonces me dice a veces... ¡Qué maldito! Dice a veces a mí, Jenny, que sin sentido tiene la vida por querer ejercer tus derechos, te quedas castrada en la posibilidad de laboral. Me da gana Jenny de no haberlo hecho. Yo le dije, no, que sí, no, hasta la última. ¿Ustedes leyeron ese relato de una mujer que iba en el metro y que un tipo llega y le agarra el trasero, la levanta, y ella se va a vuelta y le dice, oye, ¿qué te pasa? No sé qué. Y el tipo empieza a tratar de salir, y ella dice que como que sentía que a él le abrían el paso. Y a ella, como que no la dejaban avanzar, y llega y ella le dice, lo agarra, le dice, oye, ¿qué te pasa que me llegaste y me agarraste el puto? Y le pega como una cachetada o una cosa así. Y el tipo le grita y le dice, ¿y qué te pasa? Le pega, de vuelta. Le pega y la gente lo deja irse. Nadie, nadie, nadie se devuelve. Nadie le dice nada. Nadie le presta ayuda. Ni un guardia, ni un carabinero, ni una persona de buen corazón. Yo te juro que esa historia yo no la pude entender. Yo no entiendo como alguien es capaz de no hacer nada cuando veo a una mujer que la golpea, un tipo cualquiera, sea extraño, sea su marido, sea su hijo. ¿Por qué? Realmente no entiendo eso. Estoy contigo todo el rato. O sea, falta una humanidad tremenda. Atrás de nosotros tenemos el video, justamente Isabelita Cabrera, nuestra editora periodística, nos ha mandado justo el instante de Radio Cooperativa. Está esta imagen. ¿Podemos escucharlo, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos? Vamos a mirarlo. Oye, agradecemos mucho la gentileza de una nueva mañana de Radio Cooperativa con Cecilia Robaretti, que diariamente está teniendo este tipo de entrevistas, ¿no? Que además son de una profundidad y muy nutridas para nosotras las mujeres. Me encanta la Cecilia. Roberto, ¿qué te pasa a ti al escuchar a un líder de opinión, a una conductora de televisión nuevamente poniendo en el tapete algo que ya parece discorrallado? Es que eso es que, de verdad, yo creo que ya como sociedad estamos muy mal. O sea, poniéndome un poco en lo que dice la Ale, yo creo, y nada, o cargo mis palabras, siento que Arancilla se ganó como el 2017 el cerdo machista del año, porque no puede decir... Yo dije que a la Marina, por ejemplo, no podían entrar mujeres. Lo dije y lo advertí porque esto iba a pasar. O sea, así de enfermos estamos como sociedad. O sea, no podemos convivir entre hombres y mujeres. No podemos ser, no sé, tener una actividad en común con hombres y mujeres porque siempre va a haber un tonto, un estúpido, un enfermo mental que va a ir a buscar más allá de... O sea, lo mismo ayer estaba en el juicio del comandante que decía, mira, no es que lo justifique, pero tienen 22 años. Da lo mismo, ya tienen un criterio formado. Y como que justifican, si eres de un tipo de mi edad, ahí quizás es más grave o no. Es igual de grave, tenés 22, tenés 40, 60, es igual de grave, estáis haciendo... Oh, 16. Perdón, mi hijo tiene 13 años y te ha dado perfectamente lo que es el respeto. Una falta de mierda. Y lo sabían. O sea, encargaron una cámara, o sea, mira la mente enferma de las personas que hicieron hasta la mañana, encargaron una cámara que cabía justo en un hoyito para poder espiar a sus compañeras. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero espera, es el símil a cuando se ponía en el espejo en la parte del zapato. Está bien, pero es que... Y muchas veces decimos... ¡Horrible! Es horrible, pero de chico, pero... Y los papás, ¡oh, y buena! Pero esa era la crianza antigua, ¿cachai? ¿Sabís con lo que nos quedamos? Que nos quedamos que finalmente donde las mujeres fueron acosadas, fueron abusadas claramente, lo dicen en un minuto, que ellas están preparadas para decirlo, ¿cachai? Pero no es así. O sea, nosotros como sociedad ya paremos la tontera, paremos la tuya. O sea, si dices que alguien le está agarrando el foto, que alguien está abusando a una mujer, ¿por qué no te metís? ¿Por qué no paráis la cuestión? O sea, si ya no... No puede ser que, digamos, cuando ya esté preparada, cuando ya no le dé vergüenza, no, compadre. ¿Sabes por qué lo digo? Creo que hoy día eviten el programa de Amaro como es Pablo y hay un caso en donde hay un tipo en un restaurante que abusa de una menor de edad y se para un compadre, que es lo que mostraré en la imagen, que de verdad le dice ¿qué te pasa? Onda, al nivel que le trató de agarrar su parte intima para hacerte una más y te la... ¿Cachai? ¿O no? Pero ¿por qué hay uno de diez? ¿Cachai? ¿Por qué no podemos ser más... ¿Cuántas personas había ahí? Claro. La otra vez yo no sé... Porque los costos de la modernidad y de esta sociedad del siglo XXI tienen que ver con el individualismo, el vivir tecnologizado no hace ser individualista, no hace vivir nuestra propia realidad, no hace desconectarnos de la emoción del otro, de no prestar servicio. A mí me parece que es tremendo. Lo único que yo puedo hacer como ciudadano del mundo es tratar de formar dos seres humanos que son mis hijos que los estoy marcando con un molde emocional distinto. Mira, yo no sé, yo no me acuerdo quién fue el que dijo este relato, pero se trata justamente de una mujer, no me puedo acordar dónde, que explicaba que a ella la trataron de abusar, la tiraron al suelo y ella logró pegarle una patada en cierta parte al gallo, salió arrancando y ahí justo se bajaron dos personas de un auto preguntar si estaba bien. O sea, después de que ella se defendió con sus propias garras, resulta que se acerca alguien y entonces estamos rodeados, yo no sé si es cobardía, si es indudable. Es falta de empatía, yo creo, es falta de empatía, porque mucha gente que ve, por ejemplo, el caso que contaba Dale, es distinto, porque uno ve una patada, uno, lo primero que ve cuando uno ve a una persona, un hombre o mujer peleando, dice, ah, son pareja. Y lo primero que uno hace, ¿no? Lo primero que uno hace, pero uno no entiende y es la empatía, yo tengo que ir a un lugar y esto me va a interrumpir llegar a mi lugar. Esto no tiene que ver conmigo, no lo voy a, no me voy a meter en esto. Es la falta de empatía que tenemos todos, es el miedo que tenemos todos de meternos en una situación que no es nuestra, que no tiene por qué ser nuestra. Ahora, perdón, también me ha pasado, también me ha pasado de amigos que han defendido peleas donde un hombre le ha, ha sido, no sé, violento con una mujer y resulta que después la mina defiende al hombre, ¿cachai? Ay, ¿qué te pasa conmigo, Lolo? Y me tiene mucho con eso y tiene mucho con el miedo. Yo le he contado más de una ocasión a usted lo que pasó por una fiesta de Año Nuevo, que muy breve, había una, cinco de la mañana, esto fue hace como dos años, y llegó una chiquilla a sacarse una foto conmigo y yo me estaba sacando la foto, nos quedamos conversando y en tres segundos el polvoro la pescó del cuello, la empujó, la botó contra todas las mesas en una fiesta de Año Nuevo, llegaron los guardias, quedó la embarrada, nosotros tratamos de defender a la cabra que estaba ahí, a los diez minutos la cabra estaba abrazada del tipo, estaba abrazada con él y era mi amor, ay, no es que él juega así, o sea, normalizando todo eso. Entonces ahí entra un tema, claro, uno dice, hay falta de empatía, pero también hay mucho miedo, cuando en la calle están asaltando a alguien, uno se mete porque, primero, le pasó a mi hermana, te metí y no, y resulta que era todo parte de un grupo para que te asaltaran a ti, a la abuelita ayudarla a subir a la micro, la ayudá y por atrás te sacan la billetera, hay mucho miedo, hay mucho miedo de, ¿es real lo que está pasando ahí? o en realidad es un montaje, un montaje para que yo caiga en eso, la empatía sin duda, pero también hay un temor y hay un tema de que en el fondo es como, claro, yo ayudo, yo quiero rescatar a esa persona, pero los dos minutos siguen juntos. Mire, yo tengo un punto pero ahora tenemos a Cici en el tuit que dice lo siguiente, dice el año pasado un tipo se sentó al lado y me tocó la pierna disimuladamente, la micro iba casi vacía, lo miré con odio y paró, dice nuestra amiga Cici, hay algunos que paran, otros que lamentablemente no paran, pero ¿sabís qué? yo creo que hay dos cosas aquí, está por un lado el tema que es de la falta de empatía y por qué no nos metemos, ¿no es cierto? que esa es una cosa y lo otro es lo que dice Roberto, que tiene que ver con lo que añadía Michael ahí en el camino, ¿no? y que tiene que ver con cómo fuimos criados también, fuimos criados en esta estructura machista que muchos de nosotros estamos tratando de sacarnos, ¿no es cierto? y la mayoría de las veces lo logramos, aunque no siempre, incluso nosotros mismos, de repente nos aparece el machista que llevamos adentro sin darnos ni cuenta, en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Entonces, en los comentarios que hacemos sobre otras personas muchas veces se nos pega, se nos sale, el machista pequeño con el que fuimos criados pero hay otros que siguen en eso que ni siquiera se lo tratan de sacar como nosotros y creen, ese es el problema de creer que las mujeres están en un estatus distinto del de los hombres que tienen capacidades diferentes y que somos tan distintos tan distintos tan distintos ese es el problema ese es el problema porque yo creo que somos todos distintos los seres humanos pero no que las mujeres somos distintas totalmente que los hombres somos únicos ellos son unos animalitos que tienen unos instintos que nosotros nos tenemos que resguardar porque ellos nos pueden usar a nosotras y ese es como el problema el problema en el que somos criados y por eso pasan cosas como personas que tienen una instrucción que van arriba de una fragata hacen algo que a nosotros nos parece totalmente descabellado que es el símil de lo que decía Michael cuando el cabro chico le metía el espejo por debajo a los calzones a la amiguita y el papá decía bien a mi hijo le gustan las niñas ¿no? ¿qué le pasa a ese hombre? tu hijo es un enfermo tiene que enseñarle que eso está mal todas las razones en eso estamos en nuestro desafío mensaje Michael Roltán mira nos siguen escribiendo y Saray dice me da miedo salir porque dos veces ya me han perseguido y tengo que meterme a un almacén y son puros viejos asquerosos lamentable realidad y Saray por lo menos tiene ese almacén hay personas que no tienen ese almacén tú decís Jenny ahora la tecnología nos tiene cierto como olvidando el que está al lado solo viviendo pegado en este teléfono hace 10 años era lo mismo hace 11 años era lo mismo también la gente no se mete conozco gente que en momentos así como el de Saray llegó a pedir ayuda en algún momento y la gente desconocida no se mete y es como no yo no tengo nada que hacer acá se lavan las manos pero también pasa al revés también pasa al revés que hay gente muy noble que es capaz de tender una mano o que a mí me ha tocado usted sabe en Jenny 911 ver muchos accidentes en la calle hay gente que es noble que para sus autos para atender a alguien accidentado también hay gente de muy buen corazón yo creo y tengo fe Roberto de que el mundo sigue hay de todo hay mensaje de las redes dice lo siguiente mi primer agarrón fue a los 11 iba con un con buzo escolar tuve la sensación de su mano todo el día lo veía todas las mañanas dice Valeria que fuerte que a lo que voy o sea claro no hay que meter a todos en el mismo saco estoy totalmente de acuerdo con eso pero tampoco quedémonos y también me hago parte de esto porque también yo lo he dicho bueno lamentablemente la mujer lo confiesa o da su testimonio una vez que se sienta preparado y ahí como que volvemos al tema tampoco nos quedemos en eso porque o sea ya la mujer es la víctima y tenemos que esperar a que la mujer una vez que ella decida lo comente y ahí volvemos a atacar el tema o sea yo creo que hay que tomar medidas ahora en un programa también lo decía que piensa el hombre al momento de hacer esto de verdad piensa que la mujer va a sentir una atracción de verdad piensa que así va a poder conquistar a alguien de verdad piensa eso porque si de verdad así algo enfermo tiene en esa mente yo insisto hay que ser mucho más unidos hay que ojalá como sociedad actuemos actuemos de una forma correcta y saquemos menos chao más arancilla y de esos tipos que son verdaderos maquistas que lamentablemente eran líderes de instituciones y instituciones importantes en nuestro país tenemos más mensajes en las redes sociales ¿cuál es el olor? nos escribe Kika Starr dice lo peor es cuando otras mujeres te dicen pero si andas vestida así ¿qué esperas? eso sí que es retrógrado es un pensamiento machista es un pensamiento antiguo un pensamiento que tenemos que erradicar de una vez por todas yo creo que las cosas son súper claras viene por parte de la crianza ustedes mismos ustedes me dicen que están criando hijos que saben que se respetan que saben hasta dónde llegar saben cuál es cuál es la finalidad y saben cuál es el respeto si uno tiene que criar a sus hijos en base a eso y ya como no existe el respeto para la gente que es más vieja para la gente como la que dice como la que nombra Roberto gente que ha crecido toda su vida con una mentalidad machista ¿qué esperamos? en militar desde el año 50 ¿qué esperamos realmente? de verdad ¿qué esperamos? pero no se puede justificar si yo sé pero ¿qué esperamos? pero no podemos quedarnos en el que esperamos lo podemos lo podemos enjuiciar y podemos ya muchas cosas pero fuera de eso la gente que ya está pasada que no entiende escúchame una cosa la gente que ya está pasada que ya vive esto a esa gente hay que meterle una ley de por medio que es lo que nos falta en este país y la gente que viene que son nuestros hijos son los que tenemos que criar tenemos que criarlos con otra mentalidad sacar el machismo de por medio pero la gente que ya existe que tiene esta mentalidad que piensa así y no la vas a cambiar nunca la ley ¿sí que eso no mejoró el nivel de conductores con alcohol después de la ley de mil y a un año? obvio o sea no nos podemos quedar y conformar es de la generación más antigua entonces que sea un machista que piensa así que sea un cerdo de mierda nosotros somos hombres y estamos en este panel ellos están creando jóvenes escúchame una cosa somos hombres tienen 22 años pero escúchame nosotros con Michael Acá somos hombres y estamos hablando de este panel de esto yo no sé hace cuánto tiempo en televisión esto se proponía como un tema antes era tan normal como la vida era como salir a elevar volantines era como salir a jugar a la pelota que el patrón se violara la línea del campo es como tú lo estamos hablando aquí estoy perfecto pero en esta comisión habían diputados habían ministros que eran de la misma edad y que no piensan como el señor Arancilla o que tampoco respaldaron las palabras del nuevo comandante pero también mira tiene 22 años entonces obvio hay instituciones yo creo que si hay personas que piensan así padre saquemos una del lado o sea de verdad yo estoy súper de acuerdo contigo estoy súper de acuerdo o sea yo es más yo esperaba que la presidenta de la república echar al ministro de o sea mínimo de economía que recibió la mujer por ejemplo o sea yo creo que hay que dar señales que sean más claras y en eso concuerdo contigo pero también concuerdo con Osvaldo en que hay que tener una ley y esa ley hay que mira me pasó o sea me da un poco de lata porque es de mi familia pero me pasó con una persona de mi familia que tuve una discusión que como decía había un meme verdad que había un meme el fin de semana que decía ¿estás lista para arruinar las cenas de tu familia? todas las feministas vamos a arruinar las cenas familiares porque claro estos temas son complejos y tú los tratás y tú los tratás sacan roncha y llega esta persona de mi familia y me saca el tema del aborto y yo le digo no es un tema ahora que conversemos en este momento por favor y me habla de un profesor que él no sé andaba con una niña del séptimo básico y esa niña después dijo que había tenido un hijo de él y yo le digo entiende una cosa una niña que está en séptimo básico tiene entre 12 y 13 años ¿qué fue? esa niña fue violada por ese profesor ella no le puede decir que sí esto estamos hablando de algo que sucedió hace 50 años no es algo nuevo entonces esa niña fue para ti habrá sido normal o parecía normal en ese tiempo pero eso no es así de hecho en Argentina a raíz de las groupies ¿no es cierto? que tenían relaciones sexuales con ciertos ídolos del rock hoy en día se habla justamente de de que esas niñas cuando tú dices porque antes era como una mujer dice que no es no ¿no es cierto? ya una mujer dice que no es no una niña una menor de edad dice que sí es no eso es lo que se está tratando de instalar ahora instalar en Argentina porque resulta que se dieron cuenta que estaba lleno de ídolos del rock que tenía claro estas groupies de 14 años sin ir más lejos Jägger tiene como 18 hijos y lo aceptábamos incluso nosotros lo aceptábamos ¿cachai? ahora no estamos dando cuenta de lo malo que es y de lo perverso que era solamente solo me lo aceptaba se encontraba una soreza mira la cabra lo logró ah conoció a su ídolo una niña que claramente una mujer de 13 años una niña de 13 años es una niña no es una mujer es una niñita oye está bonita la cara mira que se ve bonita la cara vaya a echar de miedo oye que la estoy acompañando por estos días por si acaso conmigo está en la mañana mujeres primero todas las historias que pero todo el tiempo me levantaré de prueba por no oye mundo león como lo hay a hacer sin alguien que te diga tanta tontera por minuto todos los días pero si yo no me voy también pasé con lo que dijo del club de la comedia lo tengo puesto aquí en el que sea mira Freddy dale el club de la comedia me dijeron necesitamos minas ricas no a mi eso me impactó cuando la escuché ayer en la radio dije y ella dice Michael yo no tenía idea que para poder hacer buena comedia para poder ser una buena actriz era necesario ser mi hijita rica bueno y ahí está el por qué resultó de la forma que resultó el club de la comedia porque se fueron ellas justamente y me gusta me habría gustado creo que Natalie siempre lo ha hablado pero de manera muy muy tranquila corríjame si me equivoco ella no ha sido tan frontal con el caso club de la comedia como otras personas siento que otras han acusado más machismo me parece bien que lo hable es una tontera es una estupidez no se necesita una mi hijita rica para reírse no sé una mina rica para qué si es solo mina rica no se necesita para nada puede ser lo que hablamos en la mañana que tenga que ser mina rica y que sea inteligente y que sea cómica además que perdona Natalie yo la encuentro estupenda la verdad que es muy muy linda pero por qué poner el foco en eso si es lindo no es linda pero no es solamente eso o sea que también el hecho de por qué Natalie Nicklub no está en el festival de Viña del Mar este año por ejemplo o sea hay una sola no lo podían poner dos comediantes siempre tienen que haber más hombres en la comida no podía existir la Chiquiahuayo y Natalie Nicklub el año pasado probamos de que las mujeres estaban viendo la comedia porque esta vez sobrecargamos nueve y ahí ella se mandaba unas declaraciones muy buenas en la radio decía bueno y la gente me pregunta por qué le puso ese nombre a su espectáculo sigo vigente algo así porque la gente cree dice que yo salí del club de la comedia y que como un muñeco me dejaron guardada en un closet de utilería de televisión y que yo nunca más hice nada más de mi carrera profesional como que la gente cree eso que de repente si tú no estabas en televisión ya nunca más exististe y ella hizo la ruta del sexo en TVN con ese sexólogo por el mundo y Nathalie sigue entregando humor sigue haciendo stand up y más allá de eso sigue entregando ideas es tanto así que Natalia Valdenito la cita en el Festival de Viña del Mar con una idea que es bella entonces ¿por qué no están en el Festival? yo creo que es una de las grandes comentas que nos estamos perdiendo al no tenerla en la quinta regala y ¿por qué no la incluimos? con todo cariño del mundo en vez de Jaja Calderón de verdad si a Jaja Calderón lo pusieron ahí para que sea carne de cañón loco de verdad con todo cariño del mundo ¿por qué tenemos que tener un cupo para las mujeres? eso es al final a lo que se refiere Valdo es eso ¿cachai? a lo mejor es Natalini Clux a lo mejor era Bernadita Rufinelli o la botota da lo mismo pero ¿por qué un cupo a las mujeres? como si nosotras tenemos que ir a pedir el cupo porque si no no sé qué yo entiendo que en algún momento en Hollywood por ejemplo se pusieron ciertas leyes que tenían que ver con la diversidad por lo tanto tenía que haber una persona de raza negra una persona una mujer al menos de hecho pero convengamos que el teatro antes era hecho solamente por hombres claro por eso te digo pero hay procesos en que eso es así pero ¿por qué en el Festival de Viñas si no hay ninguna regla que se diga que los hombres son más graciosos que la mujer y por eso le tenemos un cupo así como ya dense con una piedra en el pecho y gracias a Natalia Valdebenito porque le fue bien pero que raíz ella al Festival de Viñas ese es otro tema y si la llamo a ver si contestan ya no hay ninguna regla total ahora con lo del club de la comedia no es novedad no es novedad ya no sabíamos Michael no es cierto que en algún momento cuando Natalia Valdebenito y Natalini salen es justamente ellas lo acusaron de machismo en ese momento ¿te acuerdas? ella lo hablar bueno después tenemos el caso de Alison Mandel y muchos pero me daba la sensación yo por eso les preguntaba a ustedes si están en lo correcto o no de que Natalia fue un poco más cuidada en sus palabras y si fue así efectivamente que se cuidaba más que era menos polémica creo que tiene que ver con el gran temor de las mujeres en este país en que si acusas que en algún trabajo te discriminaron por ser mujer vas a quedar tú como conflictiva vas a quedar tú como la polémica como la ah nadie te discriminó ya está ahí en tus días está ahí en tus días eso en eso se resume todo lo que hemos hablado hace rato en que la mujer cuando quiere alzar la voz hay una sociedad machista que también la baja y tal vez ahora está en una etapa de seguridad de ella de tranquilidad en la crisis y es que sí puedo acusar abiertamente que existió gran machismo porque me da lo mismo porque yo me di cuenta que de la tele no vivo que tengo otras cosas es que la discriminación es un hecho traumático en cualquiera de su cualquier discriminación es un hecho traumático para la persona que lo recibe entonces imagínate Natalia Di Cruz que esto ha pasado ¿cuánto tiempo? 7 años? 8 años? sigue hablando esto si Natalia Di Cruz vuelve a hablar esto no, la vez que lo dice si esto le pasa ahora a los 8 años viene una persona y esto es lo que pasa con toda la gente que dice ya supera la cuestión ya hasta cuando claro la vuelta a la página pero el patrón es un hecho traumático lo que te marcó tu vida y todo el que te dice ya para la cuestión ¿qué le pone a hablar? para con el club de la comedia entonces sale de repente dando la relación y trata el grupo de la comedia tirando un chiste y todo pasó el chiste salpamos con el chiste más complementaria hoy para poder borrar ciertos episodios de tu vida a través de programación digamos que te hacen como ir al momento trabajar sí pero ella no tiene por qué borrarlo ella tiene que denunciarlo y lo que está haciendo hoy está bien porque es lo mismo que pasó con el Nacho Gutiérrez no te pueden decir en un trabajo oye es que ahora queremos que sea un dueño de casa y tú como eres gay no puedes ser dueña de casa lo mismo o sea no le pueden decir a una actriz que es chistosa comediante nosotros ahora necesitamos minas ricas así que ustedes las vamos a sacar porque son desechables porque como son mujeres son un objeto desechable las podemos echar porque ya no son ricas primero que además ambas pueden ser preciosas tanto la Natalia como la Natalia son preciosas qué es ser ricas qué define lo que es ser ricas entonces qué necesitamos una mina o qué es tan subjetivo ni que ellos fueron los mansos los mansos ricos perdóname con todo respeto o sea perdóname pero el guatón salina estuvo rico el guatón salina encontró su nicho cachai mostrando la guata loco a lo mejor yo encuentro mi nicho mostrando la celulitis qué te importa cachai anda de verdad es un programa de comedia o sea que los programas de comedia tienen que estar vamos a seguir con el guatón porcel y las bebés eso es lo que tiene que ver o sea eso es lo que le dijeron en su momento en su momento también porque tuvieron la posibilidad que no todo el mundo tiene Ale Cata chiquillos Jennifer cuando uno está en un trabajo y no tiene una posibilidad de ir a aterrizar a otro lugar a veces tenéis que tragarte todo este tipo de situaciones incómodas en pos de seguir viviendo pero es que mi amor sabe lo que pasa de seguir comiendo el caso de ellas fueron valientes y dijeron esta cuestión no la aguantamos porque tenemos otras posibilidades no es que sabe que perdón perdón pero es que eso pasa claro con estas cabras que tienen la tribuna para hacerlo pero cuántas mujeres no tienen que aguantar una cantidad de estupideces y quedarse calladas porque necesitan llevar el pan todos los días a la casa pero te digo algo no vale la pena Cata aunque sea medio poco como poco popular la medida sé que es difícil pero lo que te puede provocar a nivel psicológico y psiquiátrico el que temerme en tu autoestima por años no la dé la pena atención querido padre y atención que hablas en la casa yo creo que hay que hablar sí o sí de este joven mira Javier yo creo que señores papis para mí es el niño revelación de toda la tele del año a mí me gusta el camionero pero yo creo que yo el señor papis la superó Catita ¿por qué? ¿qué tiene ese pequeñito? ¿cómo es Catita para ti tan pequeño? tú entraste al modelaje a los 14 años fuiste una pre-adolescente pero este es un guaguito o es un toddler es un exquisito ayer estábamos viendo la tele serie con mi hijo más chico que tiene 13 y yo le digo qué cabrón más rico y él me dice sí, se pasó es que además tiene un ángel es exquisito dan ganas de apretarle esos cachetitos muy exquisitos oye los papás de él como que son modernos Mike le tienen como hasta un Instagram o sea el niño de hecho salió ahora a términos de año salió una noticia en las redes sociales del cambio de look de Johnny porque como él dejó y dejaron de grabar terminó la tele serie él se hizo un corte como mini paradito el pelo acá los papás felices es muy interesante como él llega además a la tele serie ojo Johnny que el niño no, llegó más que campeón Diego Guerrero Diego Guerrero se llama tiene 5 años y tiene que ver justamente con el mundo del circo y Moira Miller Moira estaba en el circo en el circo de Chá ¿se acuerdan? de la Marita García ese circo que estaban haciendo ella estaba viendo el circo y de repente piden que pasen a escena cinco niños y dentro de esos cinco niños uno de ellos era Diego Guerrero quien interpreta a Johnny y Moira dice se lo contó en una entrevista con la cuarta hace un par de meses vamos aclarando para la gente que trae la tele serie que idiota Moira lo cuenta en una entrevista con el día de la cuarta dice yo cuando lo vi él hablaba perfecto se sabía todo lo que tenía que decir en ese minuto y habla de que sabía el texto del circo de verdad quedé impresionado dice Moira y lo primero que hago es empezar a buscar a donde están los papás de ese niño para que firmen el contrato y empieza de inmediato empieza a buscar que se yo los contacta y ahí es como Diego se integra a esta escuela de talentos enfocada para los niños de mega y luego posteriormente pasa si eres papi quiero agregar una cosita súper chiquitita yo creo que también el avance actoral o toda esta humanidad que tiene Jorge Sabaleta es gracias a la dupla que tiene con Johnny yo creo que Johnny es un gran bandejero es alguien que porque claro cuando uno actúa necesita un buen partner un compañero alguien que te haga brillar o sea que te sume no que te reste porque cuando te tocan más los compañeros no es que tú brilles más al contrario se guatea todo pero Gatita una pregunta yo también veo y de verdad actúa bien hace buenos textos pero con unas caras que de verdad te llaman mucho la atención pero como se logra eso porque por ejemplo hay escenas que son súper fuertes cuando los separan de Jorge Sabaleta y decían no pero quiero estar con mi papá que son fuertes como actor como él como niñito eso es lo que voy es un tema es un tema tan potente que finalmente no era su papá después si era su papá después descubre que el ADN había sido modificado entonces ¿cómo se hace eso? básicamente es una buena pregunta eso es una muy buena pregunta yo nunca actué desde tan chica así que no sabría nunca te ha tocado actuar con con un niño sí me tocó actuar con una niña pero me caía te puedo contar un par de cosas aguantamos un puntito porque hay tambores porque es importantísimo para Johnny digamos el personaje hablemos del personaje tener un partner como decía Cata como lo es porque Sabaleta y miren declaraciones a la prensa dice que su vínculo con Johnny es como ser compañeros de colegio queremos ahondar talento infantil estamos de vacaciones llama a tus hijos chiquillos de la casa cuando tenemos más Rusia loca a la vuelta de la tanda y papitas para las mamás para hacer de sus hijos una celebridad ya volvemos esto Johnny 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 la gente está muy loca acá what the fuck y mantruzos ya volvemos la gente está muy loca acá what the fuck de regreso señores analizando estos artículos de prensa donde Jorge Sabaleta habla de su vínculo afectivo con Johnny en señores papis Ovaldo ¿qué te pasa a ti como padre al ver un niño tan talentoso? me pasa que me sorprende mucho porque existe un límite cuando uno piensa o quiere saberlo la verdad y en eso te quiero preguntar a ti Cata dígame el límite donde un niño actúa de verdad o entiende de que el mundo que está viviendo es el mundo real pasada y pongo como ejemplo la niña que actúa en los ochetas ¿te acuerdas? la hija pequeña ella le decía mamá papá le decía a su progreso ella actuaba muy bien y tenía dos años o cuando los niños lloran en la escena uno dice ese niño está llorando de verdad es que lo que pasa es que bueno uno no es que actúe de partida uno vive en ese minuto la experiencia que se está dando la escena o sea no es que uno diga voy a actuar que lloro no uno vive eso en ese minuto y eso es lo de estos niños y eso también lo que a mí me produce un poquito de pudor porque uno no quiere que un niño sufra ¿cachai? y cuando lo veis llorar está realmente a lo mejor viviendo esa experiencia que en ese minuto que uno le o sea uno como actor vive la escena la escena termina y después se le explica al niño que es lo que sucedió es que mira la verdad es que a mí me ha tocado una sola vez trabajar con el niño yo lo dije acá cometiendo infidencia mi experiencia no fue muy buena ahora la niña debe tener como 20 años más porque este año se cumplen 20 años de playa salvaje así que debe tener como 28 años la niña fue una buena experiencia porque le costaba a ella entrar en la onda no tenía buen coaching la mamá se metía mucho el papá opinaba mucho porque yo creo que en esa época el coaching para niños no existía claramente la mamá era bastante yo creo que los papás tienen mucho que ver en esto la familia yo creo que eso es fundamental el apoyo que tienen detrás la contención y claramente es muy difícil para un niño tan chico entender lo que significa la actuación si a uno le enseñan teoría ¿cachai? Stanislavski o sea uno lo aprende eso primer año de teatro entonces es muy frío lo que pasa con los niños buenos actores yo creo que hay algo que los niños tienen que los adultos o sea que más bien no tienen y que los adultos si tenemos que son las barreras ¿no? esas barreras los prejuicios no sé todo lo que te separa los sueños de la realidad ¿no? entonces eso los niños tienen con un talento innato para actuar y sus emociones se manejan de manera súper diferente por lo menos lo que me tocó a mí ver ahora y no lo digo solo por Amelia sino que yo lo viví como mamá mirándolo a mí si yo dije que sí era porque la persona que estaba a cargo de dirigir a las niñas era una persona que estudió cómo dirigir a niños ¿cachai? entonces lo que me fijé por ejemplo algunas cosas era que era una persona que todo el rato estaba jugando con ellas ¿cachai? de verdad era todo el rato un juego para ellas a la primera frustración taimaba ¿cachai? bajarle el perfil a eso mucho humor detrás yo creo que este niño nació con un talento innato por cierto o sea de verdad que aquí hay algo que él tiene ganado y tiene un camino recorrido mucho más que el resto porque de verdad el cabro es talentoso es concentrado es capaz de desdoblarse a mí me parece que este niño realmente nació con un talento que los padres tienen que desarrollar oye tenemos a Bárbara que nos manda justamente lo que Michael señalaba Michael por favor la foto del new look mira la tendurita de intruso la mejor seca te manda linda oye se parece a Alexis Sánchez esa es la imagen justamente que se sube a su cuenta de Instagram como un look sube primero en la peluquería y después en la peluquería es como tu look y su cuenta de Instagram es así como aquí estoy tomándome la leche con plátano con mi mamá que viva la leche yo estoy imitando a Yoni pero sin imitar a Yoni es que hay un puro problema yo creo que la leche nos pone a terrible hardcore ese es el problema mira la envía de Javier pero sabes que me encantaría tú por ejemplo pondrías en una escuela de talentos infantil a tus niños es que pasa eso de repente hay actuaciones que son amables que son una actuación de una forma musical donde canta por ejemplo la Amelia que cantaba en un musical pero hay actuaciones super duras como las de Yoni y de repente tiene que hablar dentro de su vida lo que tiene que decir papá no te vayas porque sus papás se están peleando y ahí es como complicado como los niños exponen sus emociones en una escena fuerte y hay escena del cine mundial donde hay niños actuando que de verdad tú decís chuta como metieron a este cabrón chico quien le dio permiso y los papás donde están o por ejemplo niños como los de Stranger Things que son un poquito grandes pero son niños que cuando dialogan en la serie no se nota que estuviesen leyendo un guión está totalmente naturalizado entonces hay niños que actúan bien hay niños que actúan mal pero hay niños que actúan excelente y yo ni creo que es uno de los ¿cómo es la película del niño que puede ver los fantasmas? es el Jolosman ¿no? hay siete personas una película de terror ahí no sé si es lo correcto pero una vez yo me dijo Ramón yo me dijo que esas escenas como escenas asesinadas escenas fuertes obviamente hacen un primer plano al niño pero no le muestran la muerte no está el cuerpo tirado como que se hace se le hace como otra interpretación para que ponga como una cara de tragedia eso es lo que hoy pero lo de Johnny es verdad o sea yo vuelvo a recalcar lo que hizo Pablo porque esa escena igual como que tú dices pobre Johnny porque en verdad aparte pone unas caras que de verdad dan ganas de de ir a abrazarlo ¿cómo será? ellos se aprenderán Cata el texto de memoria o se lo irán soplando por la boca no, no, no no, se lo aprenden de memoria es más ellos yo creo que se juntan o sea mi experiencia personal ellos se juntan el día anterior con la coach y ella les va enseñando también como estudiar los diálogos porque hay una técnica como estudiar los diálogos ¿cachai? uno no estudia solamente la frase de uno uno se estudia la escena entera el diálogo yo sé lo que tengo que decir porque tú me das el pie ¿cachai? sé lo que tengo que decir porque en esta tercera hay harto muñito no está solamente Johnny también está el hijo que supuestamente es de Simón Pesutti que también lo hace increíble también está la hija de Pancho Melo que también lo hace muy bien y también tiene cierta obligación o sea en el fondo porque como decía la Ale para ellos es un juego pero la obligación también de ellos es no bajar las notas en el colegio es no faltar al colegio es hacer las tareas bueno de hecho Ámbar la niñita Ámbar la pequeñita Julia tiene promedios 6,9 6,9 sacó el año pasado en cuarto básico y es súper Mateo o sea ella misma se preocupa de tener todas sus cosas andando para poder hay que ser súper constante hay que ser súper y venir tenemos mensajes Catita en las redes sociales dice lo siguiente Patricia Galdámez mi hijo tiene 8 años y su sueño es ser youtuber ya le hizo un canal y es el mundo de Juaco feliz al verlo feliz sí pues claramente cuando tú te das cuenta que a tu hijo no le queda otra porque se le sale por los poros el talento me pasó también con mi hijo que ahora tiene 21 años Sacha que yo nunca le impulsé la música o sea le agarró una guitarra y se puso a tocar y toca porque le sale por los poros ¿qué voy a hacer? yo le voy a cortar las manos no puedo potenciarlo claro potenciarlo y ser y orgullecerme de lo bonito que es al verlo hacer no sé validar su talento que lo disfruta que lo juegue que es feliz un poco lo que decía la Ale que sea un juego a pesar de que no es un juego porque ellos igual tienen que cumplir horarios igual tienen que aprenderse un texto y me quede pegado con lo que decía Osvaldo de cómo se hacen estas escenas fuertes estas escenas perdón donde le dice papá no te vayas me acordé el niño de te doy la vida ese niño le tocó vivir tremendas escenas escenas donde el papá lo trató de quemar básicamente de ese nivel de escena estamos hablando escenas donde él tenía que en cualquier minuto se iba a morir porque no tenía un trasplante entonces en ese momento donde yo comparto el instituto oye ya más que cómo se maneja o cómo decido que efectivamente es un juego y algo innato que le sale a mi hijo a mi sobrina a mi primo que se yo pero que no le va a afectar al nivel por el tipo de la música es distinto siento yo creo que son todas distintas áreas la música es solo ya votar votar buena vibra no lo creas por eso digo lo que siento yo no lo aseguro pero en la actuación un tema dramático importante que no solamente eso mira imagínate yo voy a poner un ejemplo hay un amigo que se llama Room que el año pasado estuvo nominada al Oscar de hecho la actriz ganó el Oscar donde ella actúa con un niño que el niño se crió en un cautiverio es un niño que nace por una violación por una violación espontante este niño nace y vive en esta habitación por eso se llama Room y este niño en un momento sale de este cautiverio y descubre este mundo nuevo pero de verdad lo hace como si estuviera descubriendo un mundo nuevo entonces yo te digo como lograr en un niño de 7, 6 años lograr una actuación que es impresionante impresionante por eso te digo que hay niños que son chicos y que logran eso por ejemplo cuando un niño por eso tú decías distinta la música no porque la música no siempre alegre cuando un niño es capaz de cantar una canción de pérdida no sé Michael Jackson en o sea Luis Miguel yo lo miraba cuando era niño y me parecía 7 años Michael Jackson en Inusantion te cantaba las canciones y te traspasaba la piel de verdad que es impresionante hay gente que nace con ese talento realmente que es inevitable hay cosas que que están ahí es como un niño que pinta increíble no aprendió ninguna técnica no fue a la escuela de arte y el cabro o sea Mozart nadie le enseñó nada Mozart se subió un pie y se usa con ponera a los 4 años que están así y esos niños aunque tú no lo creas pueden sentir que están jugando igual si cuando uno juega a uno igual le pasan cosas malas en los juegos que inventa con los amigos ¿cachai? ya yo soy la que yo soy de torturar no, no, no no sé si tanto pero la que va caminando yo soy la ladrón yo soy la mala y tú no eres mala en realidad pero actúas de mano con tus amigos ¿cachai? o sea yo creo que por eso ellos pueden sentir igual que es un juego es complejo pueden sentir igual que es un juego es un juego claro que es complejo pero también es bueno que los niños se enfrenten a sentimientos tristes a sentimientos malvados porque tienen que aprender a conocer las emociones también bueno muy importante eso saber separar lo que es el sentimiento la emoción y ojalá que sea siempre así jugando pero no hay sabor sí hijo y si aprovechamos el vuelito y la sintonía un aplauso para el público que está ¡eso! ¡es un carajo! que los de al mismo público lo bañaron en piel que 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 el vuelito y contémosle a las cámaras que estaban en la casa por si no lo sabían que 11 de Stranger Things va a venir en Santiago ¡ay no! ¡no! ¡no! impresionante ¡no! ¡no! ¿y de hecho quiere conocer a Johnny? sí pues Billy Bobby Brown anunció visita a través de su cuenta de Instagram con un video donde nos comentó que en mayo va a visitar Argentina, Brasil y Chile la Comic Con que se va a efectuar en la estación Mapocho va a venir obviamente invitada a un panel para conversar sobre su experiencia en la primera temporada de Stranger Things y lo que viene ahora con la segunda temporada que yo creo que todo el mundo la está esperando como loco ¡no! es que el encuentro es notable imagínate la tienda la cantidad de gente que va a ir a entrevistarla espero que podamos tener algún acceso no sé hacer alguna nota le hablamos de Michael Jackson no hablamos de nadie que haya sido exactamente muy feliz el de mi moragelito Drew Barber More McCauley Culkin pero sabes que también como hablábamos acá y como decía la Cata depende mucho de los papás y al parecer los papás de Billy Bobby Brown como que han sabido lidiar muy bien con su con su fama con su talento lo comentábamos la otra vez que el otro día que ella además es mejor amiga de la niña que sale en los videos en los videos decía ¿no es cierto? sí Maddie Ziegler Maddie Ziegler imagínate son dos niñas famosas muy extremadamente talentosas cada una en su arte ¿no? una en la actuación y la otra en el baile y yo creo que ella no sé por qué tengo esa sensación de que ella sabe llevar eso cuando la vimos en programas de televisión la vemos feliz y ella ya tenía su canal de YouTube y la vemos contenta igual igual de feliz como sale mira en este video cuando anunció su visita mira le llamo a ver que se anunció su visita a Chile hey guys I have some really exciting news I want to share with all my South American fans so guys I'm going to be coming to a few conventions there in May 2017 I'm going to be starting with Brazil and their weekend convention San Paolo Saturday May 20th and Rio Sunday May 21st and then I'm going to be going to the Argentina Comic Con in Buenos Aires Friday May 26th and lastly I'm going to be visiting Comic Con Chile in Santiago on Saturday and Sunday May 27th and 28th guys I'm so excited to see you there get your costumes ready love you mwah I'm going to be I'm going to be British yeah I'm going to be I'm going to be British I'm going to be Impresionante como llega Millie Bobby Brown porque si bien es cierto había muchos niños muy talentosos que querían el papel de Eleven un papel importantísimo dentro de Stranger Things de 11, 12 años cortarse el pelo para una niña es un tema y ahí están los papás que le dieron el permiso y también bueno le hicieron una estrella mundial que es súper complicado y ahí tiene mucha razón la Ale el éxito de Stranger Things fue un éxito de un día para otro no es un éxito paulatino en el caso de estos chicos fueron famosos de verdad en 24 horas porque mucha gente ve la serie completa de una tirada y ya se hace famosa de un día para otro es impresionante el éxito que ha tenido y como lo ha sabido manejar ella es muy simpática la verdad que va a llamar mucho la atención para la chile es que yo creo que es disciplina saber canalizar Roberto que los padres sepan canalizar desde ya incentivarlo diciéndole ya te tengo esta cuenta ahora te estoy depositando todos los meses tu sueldo para que después lo gastes enseñarle los límites también de qué es trabajo creo que hay muchas claves que nos entregan esta historia tenemos un mensaje hay un mensaje no sé si lo voy a leer ya lo voy a leer saludos a Roberto la red de Estados Unidos siempre los miro por YouTube para sentirme más chilena eso a propósito de Estados Unidos hola hola ¿cómo estás? bien a big kiss I think that ah no es que era para hablar pero no para qué para qué para qué para qué para qué open the door open the window ¿cómo se te hace? ah o se te absorbe? ah José no you are a mother no hola una falta de respeto no 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 amado 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 una madre para nosotros una madre para todos nosotros una madre de los jornalistas me parece bueno pero si es que tocáis un tema no menor que los papás no se aprovechen del éxito también de los hijos gastando ellos el dinero que explotando los hijos acumulando no porque hemos visto casos de papás que se aprovecharon de la fama de muchos de ellos y gastaron plata como si fuera parte de ellos mismos y el que trabajaba era el niño y que lo otro que porque lo dice que música acá que los niños tienen que verlo siempre como un juego por ejemplo es como que en el fondo yo creo que ellos deben angustiarse si nosotros tenemos una pega todos los días nos angustiamos y nos estresamos imagínate un niño que además está estudiando que además está haciendo un montón de cosas más entonces claro seguramente a ellos yo creo que en el fondo tenés que darle la posibilidad de que si se quieren ir y quieren volver a ser niños en algún momento lo puedan hacer dejarle esa ventana abierta es súper difícil para una niña que ya es famosa mundialmente como el caso de esa niña estoy mal con los looks que están mostrando unos cuentos soñados es casi imposible pero de verdad yo creo que se tiene que poder hacer me están pidiendo hartos datos quiero hacer una aclaración que antes me equivoqué en una cosa que justamente la escuela de canto que yo decía que se estaba utilizando el centro musical es en la bandera no en la pintana por si acaso para hacer esa aclaración para que ah mira donde hacían la serie del 13 amor sin bandera es la misma esa es la escuela exactamente y le quiero mandar mis saludos al señor Eduardo Fuentes no Eduardo Eduardo y le quiero mandar un saludo de otro es primo es primo ¿tú en tu fuente Ale? parece que o no fue maravilloso fue maravilloso igual es bonito es bonito sentirse la vida de otra persona a mi mi dirección actual la primera vez era una roca una piedra supuestamente es como el meme si te sientes triste piensa en el niño pasto ¿han visto ese meme? el niño que hace de pasto en una obra de teatro si te sientes mal piensa en el niño pasto que no hay nada peor que ser el pasto prefiero ser una roca pero todo lo puede hacer bien árbol uno árbol dos los mejores tengo una pregunta pregúntate ya hemos hablado de cabros chicos con talento ¿cierto? Johnny de señores papis yo Roberto ya bueno un niño pero que pasa atención que pasa cuando estos cabros crecen ya siguen actuando pero sus papás también son actores y más encima terminan trabajando juntos ¡oh! ¡qué buena! ¡se hacen rico los tres! ¡ah! 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 el caso de Claudia Pérez Rodrigo Muñoz y su talentosa hija una historia preciosa que queremos compartir contigo mira que está dicen que de tal palo tal astilla o al menos así sucede en el mundo del arte donde destacados actores ven como sus hijos crecen y sobresalen ocupando un lugar en el mundo del teatro es el caso de Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez quienes presentan a su hija Daniela y de qué mejor forma que en una obra de teatro es que no solo el parecido con su madre podía sacar la mayor de las hijas de la familia Muñoz Pérez pues el talento para la actuación también corre por su sangre tan así que la obra en la que está participando será la protagonista junto a sus padres no es común ver a reconocidos actores compartir escenario junto a sus hijos porque esta familia se habrá aventurado a intentar una obra en conjunto hacer esta obra de teatro junto a Claudia Pérez y a Daniela Muñoz ha sido fantástico una experiencia me emociona pensar que lo estoy haciendo y que además está saliendo muy muy bonita y lo otro es que la Daniela ha servido como de catalizador como de mediador de alguna manera ya que con la Claudia dirigimos juntos entonces cuando hay alguna discusión ella nos ayuda a tomar la mejor decisión ¿Habrá sido complicado trabajar con su hija para estos dos actores de amplia trayectoria? Para nosotros es una obra muy especial porque por primera vez actuamos con nuestra hija Daniela habla de la travesía de ser padre y muchos de ustedes se van a sentir muy identificados Para Daniela esta obra es un completo desafío más cuando su jefe y director es su propia madre Para mí ha sido una gran experiencia trabajar con mis papás lo pasamos muy bien en los ensayos nos reímos todo el rato y bueno los quería dejar invitados a ver la prole este enero 2017 Simón Pesotich Pedro Campos y Sofía Bennett son solo algunos de los hijos de actores que han seguido los pasos de sus padres y han logrado crear un camino en el mundo de la actuación ¿Logrará Daniela sobresalir en el mundo de la actuación y repetir el éxito de colegas como Mariana Vigilólamo e Ignacio Churra? Totalmente tenemos un meme puesto al aire para seguir comentando Sí, porque la gente que está viendo el programa dice Lisa Michael que cuando se sienta muy triste solo piensa en el niño pasto No pueden hacerte actuar de pasto ¿En serio? Oye, la hija de Rodrigo y Claudia ya es una señorita Daniela una lolita que heavy esto de llegar a compartir con tus papás que son brillantes lo encuentro notable notable Catita, tu opinión Mira, a mí me encanta esto de trabajar con la familia yo tuve el placer de trabajar con Pedrito Antonio Campos y Claudita y Girolamo y se dice que es súper loco porque en la misma sí, pues en la doña y en la doña la Claudia tenía que torturar al pobre hijo sí, al pobre Antonio porque era homosexual digamos y era heavy porque igual no lo trataba tan mal no podía tratarlo tan mal pero es bonito trabajar con la familia yo creo que aflora el instinto maternal sería loco me gustaría cantar a mí con mi hijo me encantaría ya vos péscame esa chata y hace poco actuó Pedro Campos con Mariana de Irola porque son primos y eran parejas en una teleserie en un pobre rico pero eso es pobre pobre gallo yo te he hecho el proyecto Roberto se venía a hacer muy tolquillo pobre diablo pobre gallo pobre chico perdón darle beso al primo a la prima el número oye tenemos un dato de teatro a ver los amigos de teatro la vieja no están viendo y dejan ahí ese pantallazo de taller de teatro para niños ahora que están de la nación con los chicos está bueno oye que nos han pedido mira lo vamos a repostear ¿puedo matar el decanto también para arriba que va a mostrarlo a mi amigo es que sé que muchos papás no tienen que hacer con sus niños durante el verano y los talleres por lo general son como ligados al deporte o sea que se compren una tele la pieza y deben tener niños después tienen como cuidarlos pero Roberto el verano para nosotras las madres trabajadoras es un tema entonces es una tienda en el colegio y es una lata es terrible cuando no tenía lluvia peor yo no sé ahora pero en un tiempo estoy hablando un par de años atrás a lo mejor podrían averiguar las amigas en Matucana también hacían talleres no para niños tan chicos pero sí como desde los 10 años habían talleres de teatro me acuerdo en el verano que duraban un mes aproximadamente yo no me di a usted la noche y en Palacena 12-15 también siempre hay como cursos de instrumentos y cosas así ese centro cultural que hay Osvaldo ¿tú qué hiciste con tus niños este verano? lo encerré en la pieza no lo... le tiro un bistec de la escuela eso es la mía digamos la mía es encerrarlo en la pieza pero bien y que no se encape nunca tres veces al día le tiro comida para dentro son tres alimentos así que está todo bien está todo bien eres un imbécil le mando un saludo a mi hijo es maravilloso quiere estar sin tele encerrado en la pieza pero lo dejaste con la tele sintonizada de instrucción ¿verdad? oh no a su padre yo veo a la cata cuando le llama a su hijo y le dice mamá quiero el skatepark con un amigo de dormir con piscina no y olvídate yo soy pero la yo soy la chofer del grupo de mi hijo o sea prácticamente no y uno es músico que se sube con la guitarra el parlante el amplificador o sea me tengo que comprar una camioneta porque realmente no me caben todos menos mal que tenis dos hijos no me la puedo descargar es que me papé tele menos mal no toca no toca el contrabajo porque ahí sí que no te caben menos mal pero los padres los padres directores en el caso de Rodrigo que es un brillante lo quiero mucho a la Claudita también debe ser que y para Daniela Ale no dar con la nota no dar con el tono actoral que sus padres merecen porque venido de una familia genial tus padres están en la compañía como que tenés ese peso es como lo que les pasa a los parras o les pasa a los campos o las digamos o sea de verdad que yo me imagino que debe ser para ella debe haber sido complejo también pensar en estudiar teatro porque porque en el fondo se espera mucho de ti digamos bueno pero si tenías esos papás que debía estudiar es como también o sea es que yo creo que hay dos porque nací arriba de la cámara detrás del escenario bambalina está ahí como impregnado y empezar a amar amar ese mundo sin querer y a querer ser parte de ese mundo como Carrie Fisher exactamente yo imagino que también la admiración y en este caso trabajar junto ella va a aprender un montón también de su papá debe ser re complicada la relación llevárselo lo atado a la casa por ejemplo imagino pelearse ahí en la comida es que se te olvidó el texto pero volviendo pero cuando saliste con los papás ustedes abrochados pero también acá hay una herencia estamos hablando de una familia que trae ese talento donde como decía Pamela Giles que alguna vez nos enseñó una gran lección nosotros apitúa a los cabros enchufa a los cabros chicos desde chico en la tele ¿te acordás que decía cuando venía el león la sopía a la media enchufalo en la tele desde ya para que tengan fama aquí en este caso fueron los padres los que le abren la puerta digamos para entrar y probarse hay que mantenerse pero en el caso de Johnny yo mientras escuchaba la historia de Michael del circo lo que es la suerte de ir a ese circo de espectadores que justo tuvieran Moira Miller ahí para mirar no había nadie más de público la suerte no más fue la bendita fortuna en el lugar adecuado en el momento preciso en el fondo le pertenecía esa vida la artista era de él tenía que ser para él y probablemente todo lo que iba y por eso que no iba a estar en la noche pero ¿sabes qué? ¿qué? no me quiero ir en un segundo no sabes si no hay en el titular mira no te dais aquí nos presentamos todo y teníamos preparada una nota de que Viñuela volvió a su matinal digamos que hace mucho gusto ¿no? ya pero ha cambiado la pauta y para eso vamos a entrar en la morama Javi Buentes ¿por qué esta mañana estuvo Jorge Edia en el Buenos Días y quedó la perdón quedó la escoba en Twitter porque lo critican hacen memes porque estamos recorteando no sé si sería un regreso definitivo no regresa regresa dice cara y sello de ex animadores matinales críticas a Jorge Edia y onda para Viñuela hablamos con José Miguel queremos análisis Rusia loca ¿te parece o no te parece? me parece sumamente interesante me parece que vamos a llamar a Jorge Edia también en este corte para saber qué hay de cierto de esta integración al muy buenos días ¿cuál regreso a ti te gusta o te enoja más? opina a través de las redes sociales vamos a un corte rápidamente un par de minutos y ya volvemos dos minutos rusos ya volvemos tremenda sorpresa generó ayer la aparición de José Miguel Viñuela como panelista del mucho gusto donde reemplazando a Luchito Jara bailó y bromeó tal cual lo hacía antes de emigrar a TVN tras su renuncia al matinal de Mega en 2012 podría Viñuela seguir los pasos de Amaro y volver al canal donde trabajó ininterrumpidamente por 15 años y vuelve el perro arrepentido estuve ahí encontrándome con viejas amistades así que muy contento lo pasé muy bien muy entretenido es muy bonito encontrarse con todos desde los camarógrafos la misma gente con la que trabajé en el programa estoy súper feliz en general en mi vida y hoy día gracias a Dios puedo cuando me invitan a cosas donde lo voy a pasar bien y puedo ser el que yo siempre quise ser en la tele y no el que a veces el sistema te impone una posibilidad que deja abierta el ex animador juvenil quien estaba sin pantalla hace bastante tiempo y su participación durante toda la jornada del Mucho Gusto prendió las redes sociales generando todo tipo de opiniones divididas que genial ver al José de vuelta en mucho gusto bienvenido Viñuela se te extrañó guapo que bien José Viñuela de animador lo mejor felicitaciones entre el ego de Lucho Jara y la risa de Viñuela creo que prefiero al Luchito pobre Viñuela y el canal testeando si funciona si se sabe que es fome pa la casa podrá ser que Mega al igual que con Amaro Gómez Pablo quien por lo de Maya firmó con el canal de Vicuña Maquena realizó una especie de casting al aire con Viñuela no, no, no es así todos los días tenemos invitados distintos al programa y es bueno hacer recuerdos yo creo que Pablente siempre está haciendo un casting al aire con todos los invitados Mega está buscando Mega está buscando y si Mega quiere se lo va a traer seguramente pero me encantaría ¿Pero querías tenerlo conmigo? sí, claro me contaría que viniera a hacer algún programa de televisión a Mega me encantaría mucho gusto un programa que lo hice seis años por lo tanto es un formato que conozco donde trabaja mucha gente que conozco y que me acomoda así que haber venido hoy día fue una invitación bonita la verdad es que fueron me hizo acordarme muchos momentos lindos de la tele alejado de las pantallas el ex conductor de Mecano supera los malos momentos que vivió en 2016 tras ser víctima de una millonaria estafa hoy dedica su tiempo a la familia y a variados emprendimientos entre ellos los inmobiliarios estoy con harto emprendimiento me gusta mucho el rubro inmobiliario y ahí he ido creando ciertos nichos algunos fuera del país también otros acá estoy con una una empresa de paneles zip que son sirven mucho para construir un material mucho más liviano y me tiene muy entusiasmado eso porque también queremos orientarnos harto hacia el lado de las viviendas sociales después de todo lo que he vivido el último año como que siento que los malos momentos son oportunidades para generar grandes cosas los actuales panelistas del mucho gusto no se quedaron indiferentes con la visita de Viñuela al matinal y estarían felices de trabajar con él si yo creo que el José es un gallo súper talentoso es simpático creo que es un aporte para la televisión es muy gracioso Viñuela lo pasamos bien buena energía mucho sentido del humor el tipo es súper talentoso nada el destino dirá tuvimos una afinidad maravillosa y no solamente en televisión sino que hemos trabajado juntos en el café entonces me encanta me encanta porque nos entendemos muy bien ¿debería Mega apostar nuevamente sus cartas por Viñuela? ¿te gustaría verlo de regreso en las pantallas del canal? un dato nuevo en el 13 deben estar destapando espumante porque hoy día bienvenido le ganó y por harto mucho gusto no me diga no te lo puedo creer nunca pasa entonces eso es el primer dato y lo otro si ha logrado Michael Roltán ex guaguito averiguar si la llegada de Edia es definitiva o qué mira lo que yo conversé dos cosas bienvenido de hecho los lunes venía acercándose peligrosamente y superando mucho gusto y ya estamos en otro día buen dato lo que a mí me dicen del interior de TVN del matinal en realidad es que por lo menos por ahora va a estar Jorge Edia en este periodo que está Cristian Sánchez de vacaciones Cristian Sánchez no está en pantalla y va a estar ahora si funciona lo pueden mantener como un panelista él se le presentó ya como un panelista pero el equipo se les dijo va a estar principalmente mientras Cristian Sánchez está de vacaciones escucha que es de vacaciones Cristian Sánchez la pregunta la pregunta que se hace y es muy buena la pregunta es que se hace por qué mala onda para Jorge Edia y buena onda para Viguela esa es la pregunta ¿no? ahora yo creo y esto es una cosa personal yo también cuando vi el tweet hoy día en la mañana de TVN que decía bienvenido buenas noticias nuevas noticias que no tiene nada de nuevo vemos a Jorge Edia porque tenemos muy en la mente todavía el buenos días a todos tenemos muy en la mente todavía el trencito que da vuelta los concursos la tómbola entonces tenemos muy todavía patente lo que es Jorge Edia dentro de un matinal porque seguido el comentario era ¿qué pasa ahora? Jorge Edia ¿y qué va a venir ahora? Marcos Cal entonces la gente tiene muy pegado en su cabeza matinal muy buenos días a todos entonces ese es el problema que se tiene yo voy a hacer más así a toda la vida perdón mi última pelita en la sopa de Itruso déjala que después no va a marchar después les voy a traer ya lo estoy echando oye ya comencé con el banco ya pedí el crédito que freak esto de haber sido animador del matinal de Chile cuando estaba en su mejor minuto a ser con suerte panelista igual es fuerte ¿o no? doloroso depende del nivel que tú tengas trabajado ya mirá sí pues claramente ¿qué pasa? le pregunto a alguien de verdad me dice que solamente son dos semanas de reemplazo partiendo por eso pero exacto y va de animador y si le va bien ah ya va de animador ¿no? eso podrán dejar como un tercero a mí me gusta Jorge Edia yo ahí discrepo un poco con un palco porque me gusta si vamos muy atrás el que entre comillas apadrinó a Jorge Edia en un principio en el matinal a Felipe Cameruaga ¿o no? fue el que le fue enseñando entonces si por ejemplo quieren potenciar allá bueno Cristian ya ha estado en matinales lo hace espectacular pero por qué no es como un padre los matinales y está ahí en vivo ¿por qué no lo puede hacer ahí en vivo? a mí me gusta Jorge Edia ojalá se quede Jorge Edia una vez lo dijo Larry Mou en su columna Jorge Edia nuevamente salvando el buenos días a todos cuando hayan morido también tú y lo salvó hoy día Jenny porque tú trabajaste con Jorge Edia yo trabajé con Jorge Edia en mis primeros años yo también yo también trabajé cuando fui panelista del buenos días a todos él con Tonka ¿también fuiste panelista de buenos días? sí pero si yo le he estado en todos los canales me falta el canales de verdad que cuando fui panelista con Tonka y Mar el matinal yo sé que quizás no es la dupla que la gente más recuerda pero sí eran ganadores todos los días igual y por qué además si tenemos sí, claro si yo lo comparto contigo si tenemos el rol el rol de la señora como Patti Maldonado la tía Buenahonda la abuela como quieran llamarlo ¿no es cierto? porque ahora que todos los matinales son una familia ¿por qué no Jorge Edia puede ser el abuelo? ¿por qué no? digamos ¿por qué no él puede ser? perdona que a lo mejor lo estoy aviejando mucho pero no hay nadie como mayorcito ¿por qué no puede ser un hombre? un hombre sabio también ¿no? a mí me encanta me encanta y este tuit fue el que se publicó esta mañana dice nuevas y buenas noticias Jorge Edia vuelve a la mañana y se integra a nuestro muy buenos días con dos risos para cuero y todo ahí bueno y no ese tuit como decía no tiene nada de nuevo oye la dejaron en bandez a mí me parece que es súper interesante esta figura de que llegue a reforzar ¿cierto? porque oficialmente lo presentaron como mira bien acá al panel apoyarnos que llega a reforzar este equipo humano del muy buenos días mientras no sea Cristian Sánchez e insisto si les va bien que lo pongan esa figura como el tata choro el tata buena onda porque también Jorge Edia si bien no tiene 20 años él lleva una vida muy sana en muchos deportes entonces tampoco uno lo puede como que no tiene no está en el lugar del abuelo está como del abuelo también existen abuelos choro y abuelos que son deportistas perdón y después llega Margot Salva además permíteme decir algo he conocido gente generosa en pantalla profesional y Jorge Edia un lindo me alegro mucho por él mira yo le pregunto a esta persona y le pregunto si le va bien y le ofrecen que darse lo haría o no me pone nica y ustedes ponen lo otro y yo digo ¿por qué no? bueno platita baila el mono pero él lo que quiere es la señal internacional y todos sabemos que a él le encantaba el programa que se ha conectado ahí yo tuve la oportunidad de trabajar con él es súper pero yo ya vi un rato el muy buen día todo en la mañana y le pone más ritmo que todo entonces aquí tiene que ver la A en este caso de verdad que era verlo como que si nunca se ha caído el matinal se lo sabe de memoria es que no tiene que ver no sabe de memoria otro ritmo yo no consideré que le pusiera más ritmo que todo estaba entretenido yo lo vi y me reí harto a mi día sigue siendo Javiera Contador la que tiene el peso de ese matinal y Jorge efectivamente es que ¿sabes qué impresión me dio? de verdad era como en buena onda no tengo nada contra la edad pero me dio la impresión de ese abuelo que no asume que es abuelo y que se viste así muy lolo y que llega el cumpleaños y es como ya vamos a la fiesta vamos a la fiesta y por qué el abuelo de mi vida con el amor que te tengo es que tú eres tan cuadrada como blanco y negro las cosas son o no son no mi amor existimos gente mayor abuelos choros que hacen deporte mi amor o sea yo voy a tener 90 años y voy a seguir siendo una vieja loca arriba de la montaña por eso te digo me parece perfecto que lo pongan pero de ahí a que él llegó a darle el ritmo al matinal como dice Roberto es lo que yo no comparto pero yo no puedo estar perfecto si funciona genial a mi juicio sigue siendo el peso Javiera Contador que la pobre va a terminar yo creo que Javiera de verdad no va a terminar el año porque tiene a sus compañeros que se toman vacaciones a otros van a dar a hacer notas que están ante vacaciones la pobre Javiera de verdad debe estar con un nivel de estrés de sentir que es la mujer el hombre el animal fuerte ese matinal ahora vos o la Javi es de esas que le gusta estresarse o sea están en matinal y están ensayando pero a mi me gustaría saber ¿quién dejará cuando Javiera Contador se va a ir a vacaciones? que no hay mujeres por eso te digo Dominica oye yo puedo llevarlo a otro lado a un mundo imagino creo llevarlo a otro lado porque también una cuña muy importante es lo que estábamos viendo en Mega a propósito Katy Saloni dice que José Miguel Viñuela fue invitado porque tenemos muchos invitados pero y Ben Vergara dice Pablete siempre hace casting entonces ¿qué estamos haciendo? ¿estamos haciendo casting o tenemos un invitado realmente? porque ¿nos ponemos de acuerdo las declaraciones de los mismos intereses del panel o no? digamos porque yo creo que de cierta forma sí están haciendo un casting pero es que claramente si tú invitas a alguien a X programa y ese alguien empieza a funcionar me imagino que lo van a seguir invitando y si sigue funcionando claramente se puede llegar a un acuerdo a que se integre el programa ¿cachai? o a que se integre el canal eso es normal en la televisión creo yo pero ¿cuál es el discurso entonces que entregamos a la salida? el muy buenos días a todos preguntarte ¿no? estamos en un casting pero es que da lo mismo quizás es importante pero es que quizás Ivet Vergara lo ve más real lo ve de otra forma que lo ve Cati ¿cachai? yo no creo que Pablo Efe esté haciendo un casting de vamos a sacar a Lucho Jara por José Miguel Viñuela pero si de repente si Viñuela empieza a funcionar ¿por qué no lo puede entrar de vuelta? no estoy diciendo en el matinal pero quizás a otro programa si Viñuela funcionó en el matinal funcionó en los estelares funcionó en el mega en general ¿cachai? entonces ¿por qué no lo podéis probar? bueno ahí hay otro ejemplo de una decisión laboral mal tomada y perdón y Viñuela ay no hablemos de decisiones laborales hoy día pero no hay decisión laboral yo estoy tan de acuerdo contigo Jimmy yo encuentro que no hay decisiones laborales mal tomadas y no puedo argumentar porque me dieron los tambores quiero aprovechar la altísima sintonía en este minuto un aplauso para el público voy a hacer la decisión perdón todo el 2017 y quiero aprovechar y mandar un saludo de empleaños a una mía aquí está mira y su cola de zumba y aunque Maco yo sé que tú tienes tu propia voz en luz imagíname eso ay cuéntate ¿puedo verte desnudo? oye bueno el muy buenos días requiere ese cambio Ale igual decíamos recién que Javier Contador es una trabajólica pero le ha rendido buenos frutos y tomamos en consideración esta encuesta el día viernes pasado salió segunda estaba pensando varias cosas estaba pensando varias cosas por qué es la diferencia el caricello eso es lo que estamos evaluando creo que Jorge Evia salió hace mucho más tiempo de la televisión chilena franqueada digamos porque él iba de la televisión chilena hacia el extranjero 10 años 10 años es un montón de tiempo y también y también si pensamos en que en que hay pocos espacios para gente joven o sea nos estamos quedando en la televisión la gente que está en televisión tiene entre 20 y 50 o sea menos incluso más o sea entre 30 y 50 yo diría una cosa así como que no hay espacio para el 20 añero ni tampoco para gente más de 50 ¿cachai? ellos son muy acotados entonces la verdad es que la televisión refleja la realidad y eso es lo que pasa en el país también entonces quizás no sé la gente sintió que chuta no hay renovación de rostro estamos llamando los mismos de siempre y ahora vamos a llamar a Jorge de verdad es como saquemos del baú los que teníamos guardados o una cosa así es lo que yo imagino claro lo que la gente lo que la gente debe como que debe sentir ¿cachai? es un poco eso pero en realidad es súper injusto con Jorge a mi parecer porque él de verdad a mí me parece que es un tipo que todavía pueda pasar más que por Dios que es agradable dale un poco de manija que te va a dar una sorpresa Jorge Evia y hay una foto de Jorge Evia que nos voy a encontrar en Zumba que pa' qué te cuento de la revista TV Grama de la revista 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 dice lo siguiente es verdad lo que dice a Roberto Jorge Evia le pone alegría a ese panel el más prendido hoy era él los demás muy fome lindo se hace y dice cosas tan inteligentes de verdad yo lo vi y a mí me gusta Jorge Evia llegó con el ánimo del recién llegado pero viste esta intriga tú no estás chequeteando no 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 perdón perdón tú no estás chequeteando primero no lo viste no lo viste porque estás diciendo llegó con el aire como el primer día alegre primero no lo viste segundo yo insisto le puse un ritmo en donde hacía una muy buena dupla con Javier Acontador tercero él maneja los materiales como la palma de su mano y finalmente él fue creando él fue creando rostros perdón hasta que me cambie lo hace yo no me equivoco también le destacaba mucho lo que él había logrado en un matinal a Jorge Evia entonces ¿por qué no puede ir de nuevo? ¿por qué? ah no tiene que ser solamente si la gente nueva no lo hizo o no ya pero give it a chance porque ya fue porque tuvo su éxito en el tiempo necesario en el tiempo donde él era necesario y ya fue dame la razón dame la razón ¿por qué hoy día Jorge Evia no puede estar en un matinal? ¿por qué? porque tiene los ritmos de otra televisión ¿lo viste hoy día o no? no lo vi ¿qué estás diciendo que estuvo sobre el medio? pero yo he visto a Jorge Evia un montón de veces no estoy diciendo que no estoy diciendo que no sea talentoso solamente estoy diciendo que él no está en la televisión de hoy pero necesitas otra cosa ¿por qué? ¿por qué necesita renovar un matinal que no le ha ido bien loco? tenés que renovarlo con gente nueva ¿pero por qué no puede ser? tení a Jorge Evia tení a Pablo Zúñiga a la Javiera Contador a Cristian Sánchez tení a a la Deboña ¿por qué no puede estar Jorge Evia? ¿por qué no cabe en ese? porque el bandejeo principal de ese programa pertenece a Cristian Sánchez Javiera Contador aquí yo lo he dicho ellos son una pareja revelación ambos tienen un humor que es muy similar y por qué de esa Jorge Evia vas a poner todo más lento ¿y por qué eso se toma tres energéticas? no, no pero es que no se trata de ¿y por qué eso se puede gastar Jorge Evia la congatómica y en su momento también Felipe Camiluaga y también hacían un buen trío porque venían venían de un un punto de vista de parte de Nicolás Ignacio adelante Nicolás Nicolás nos dice los comentarios machistas de Evia en los Juegos Olímpicos representan todo a viejas de televisión que no quiero ver ahí tenía un ejemplo ahí hay un ejemplo sobre todo me está dando un ejemplo puta no tengo idea cuál era cuando él reclamó Roberto yo no tengo que ver a Jorge Evia hoy día para saber que lo ya lo veo mañana ya pero para lo veo mañana y voy me decís que me decís que para contextualizar un poco porque yo conozco a Jorge Evia Roberto yo ya lo he visto muchas veces para contextualizar un poco y matizar pero uno se puede ir modiguio para matizar ¿por qué me estás pasando debajo? porque es un comentario que tú estás haciendo tú estás mirada tú estás emitiendo un comentario en donde dices que Jorge Evia hoy día no puede estar en un matinal porque no tiene el ritmo y no lo viste pero tú estás comentando a Jorge Evia 20 años en un matinal ¿por qué me estás diciendo que lo vea hoy? porque yo ¿por qué a Jorge Evia siempre lo llaman al matinal? te lo pregunto porque no es primera vez que va a reemplazar la otra vez cuando estaba Julián y Julián también se fue teniendo a Ian Felipe teniendo otro rostro estuvo y fue destacado incluso también por la rimón por lo bueno que le hacía que era como el salvador del matinal no me tengas a decir que él no puede estar en un matinal pero Roberto es que es la novedad Jorge me gusta otra cosa tú puedes ser igual de maja como la hoquita te voy a ver que la hoquita te estoy diciendo él fue animador de este matinal durante cuánto tiempo 20 años 20 años menos 15 años pero ahí está él obviamente que al llegar nuevamente al matinal la gente lo va a ver con otros aires porque vuelve la vieja escuela del matinal pero si tú lo mantienes durante una temporada va a volver a ser lo mismo que yo vi hace 20 años y yo quiero ver algo nuevo quiero ver algo completamente nuevo pero falta la gente de la televisión y se dan y no consejo es que me da mal lo que pasa es que me da mal es que hay gente muy literal también como Michael porque la gente y me pongo de ejemplo podemos cambiar yo conducía un programa en el 2001 hasta el 2007 que era distinta a mi conducción a la que hago hoy uno puede cambiar como conductor roberto santo yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas primero lo que mandó el amigo en twitter creo que es súper interesante me parece súper buena reflexión y tiene que ver con lo que pasó en los Juegos Olímpicos cuando él reclamó por los trajes que ya no eran por la falta de escote en los trajes de las gimnastas ¿ya? entonces ¿y hijo? sí él reclamó feo no está con los nuevos tiempos efectivamente o más bien con los tiempos que debieron siempre correr yo creo que ahí él se equivocó y yo creo que es súper interesante tener ese punto de vista y hacer ver que se equivocó ¿pero fue una talla o...? no no, no, no lo dijo en serio ¿lo dijo en serio? lo dijo súper en serio y me parece también que lo que ustedes están diciendo más o menos va por la línea yo creo que él no ha dejado de ser esa persona que animaba el matinal obviamente pero sí su pensamiento puede ser aún un poco antiguo ahí tenemos dos cruzadas si yo confiara que había un equipo que lo va a apoyar y lo va a corregir pero eso hemos visto que en ese matinal no ha pasado nos gusta hablar de nueva y televisión más antigua digamos pero veamos con resultados démosle un aire dejémoslo conducir el programa un par de días veamos cómo evoluciona esta semana y démosle la posibilidad a alguien que demuestre que ha evolucionado también su forma de pensar su forma de conducir ¿por qué jugar antes de tiempo? Jorge, llévame mucho amigo que se le perdió su perro aquí Ale, ¿tú tienes mi información? Sí, efectivamente se busca el día sábado 31 de diciembre el día de año nuevo a las 16 horas se perdió Apolo de su casa en Macul Apolo es de tamaño mediano tiene un color café claro con manchas blancas en el pecho su cara y las patas ayúdalo a volver a casa cualquier información comunicarse con Romina al más 569-8159-8107 ofrecemos una excelente recompensa dice Romina ahí está la foto de Apolo si lo ven por favor ayúdanlo con su familia que está desesperado si y no quisiera terminar el programa antes de darle unas palabras a una mujer muy especial que se incluyó en este panel el primero de abril del año pasado el 4 el 4 de abril perdón me dio esto es el video vino para acá cada burrito y ahora nos abandona por tanto el que se es claro y al hueso dice se fue de intrusos el otro freví por favor ese no se fue de intrusos para conducir mujer el primero y te vengo una sorpresa Catalina ah ya a ver es un paquete de regalos muy particular porque se integra a nuestro equipo una mujer inoxidable tiene el pelo colorín pero no es hurrán es guapa es deportista es madre 12 horas con 10 minutos damos la bienvenida al equipo de intrusos a la señorita Catalina Julio bienvenida tiene que decirnos algo importante si miren estamos todos con esta camiseta puesta porque este 6 de octubre este domingo en realidad todo octubre es el día internacional por la ONU digamos por los niños en riesgo social y con o sea en contra de la hambruna que me ha borrado así es que si ustedes compran un reloj de Michael Kors de Michael Kors ya 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 si ustedes compran el reloj de Michael Kors girls what you're trying to do 24 karat magic in the air yoko los hombres jóvenes buscan las mujeres mayores si yo digo y como las mías mayores yo digo si me quedan lo mejor 19 19 19 ¿cómo vamos a estar con un cabrón de 19 años porque te haces porque era un cabrón raja o sea bueno somos súper amigos pero pero eso y yo le digo oye pero buscate una mía de tu edad no me gustan las mías mías pero buscó el primer acercamiento yo sé chan el resto quisiera avisarte linda catalina ¿ya? que todo el día se nos quedó el micrófono abierto pero yo estaba viendo el el video ¿pero cómo? se escucha se escucha el aire de linda pero me lo haría chupede 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 don't you give up na-na-na don't give up na-na-na let me love you let me love you Dios mío Dios mío wey trae con la bravo gaza te amo te amo te amo ay 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 que difícil momento Michael Roldán bueno para mí no es tan difícil yo me sigo juntando con la Cata todos los días de 8 a 10 ahí en Mujeres Primero fue una y sigue siendo una tremenda experiencia conocerte Cata me acuerdo el primer día tú estabas y todo complicado en el libreto me decías y todo esto y quién es esta persona y qué hace esto de la Cata que llegó a la Cata que se va a Mujeres Primero hay un cambio radical y lo más importante es que tienes no solamente el cariño de todos nosotros sino que el cariño de todo el público así que te despido intrusos pero te doy la bienvenida nuevamente a Mujeres Primero muchas gracias yo también te quiero mucho fue siempre un sueño para mí trabajar con Catalina en la televisión a la par en un programa y me duele el alma me da pena que te vayas porque te voy a extrañar con el corazón pero sé que es por un crecimiento profesional y eres padre y madre de tu familia y por eso me llena de orgullo que tengas un trabajo mejor para ti y para tu hogar sabes que tienes tu casa con nosotros y que además te quedas acá en la red te deseo todo lo mejor Catita linda te quiero mucho muchas gracias yo a ti también nada pues fue una locura una locura como compañera la vacuna yo también estoy en el centro de la carta que la carta era la primera que se le echaba los chistes le sobran los chistes a la carta si se reía vamos al aire entonces con su chiste funcionaba así que va a ser va a ser súper difícil y te va a ser mucho menos la verdad que te quiero gracias mi rey precioso yo también te quiero bueno yo ya le había dicho a la carta lo que yo siento yo realmente para mí ha sido un descubrimiento y creo que para el público también conocer una mujer empoderada grande divertida que ha vivido un montón de cosas y que tiene muchas cosas que compartir con la gente creo que eso es muy bonito y ella lo va a seguir entregando aquí en nuestro canal de Mujeres Primero y yo sé que lo va a ser increíble que va a seguir creciendo y te deseo todo lo mejor Catita gracias bueno y nosotros nos seguimos viendo en las marxinas yo por ahora te voy a acompañar un rato así que no te voy a echar bueno yo me sigo quedando acá así que lo voy a venir a ver bien seguido y no estén tristes si nosotros nos vamos a ver todo el rato y bueno ¿qué creen que te? me duele el alma irme yo tengo aspectos para mí fue súper difícil debo admitirlo la verdad es que cuando me ofrecieron pasar a Mujeres Primero a mí me costó mucho porque los quiero más que la cresta y nosotros a mí me ha sido realmente un placer trabajar contigo Roberto siempre queriendo sobrepasarse pero bueno siempre te ha dado siempre te ha dado no nosotros nos amamos profundamente pero como amigos así son los ciclos chiquillos muchas gracias gracias por todo Rodrigo a ti personalmente o sea que querés que te diga ya no me voy a romper no que la rompa llore 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 Pero no...